Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Ana y bueno, yo ahorita voy a estar recibiéndolos nada más para esperar, vamos a dar un poquito de tiempo a que se vayan conectando todos los que faltan, vamos a dar unos 5, 10 minutos más o menos. En lo que esperamos chicos, no sé si puedan escribir por el chat o si quieran abrir su micrófono y decirnos de dónde son, de dónde nos visitan, de qué parte de México o tal vez de fuera de México, por acá se siguen uniendo. ¿Para quién de ustedes es la primera vez que nos visita? Por aquí reconozco algunos nombres, tenemos gente que de repente se conecta a unas, esta ya es una segunda parte de esta plática que estamos dando, que la llamamos Patrimonio de la Humanidad porque, bueno, sabemos que la UNESCO, esta institución, ha reconocido a nivel mundial varias cosas culturales, naturales del mundo y México es, tiene bastantes cosas para ofrecernos como Patrimonio de la Humanidad. La primera plática abarcamos el centro, el centro de México. Hola Manuel, ¿cómo estás? Saludos desde la Ciudad de México. Abarcamos el centro de México, incluso la Ciudad de México también. Y en esta ocasión nos vamos a ir hacia el norte de la República Mexicana para abordar estos otros estados que nos faltan y nos faltarán todavía. La verdad es que el sur también tiene muchísimo que ofrecer, así que Andrés, que va a ser nuestra competición hoy, tomó la decisión de volver a separarla un poquito para poder cubrir bien con los lugares y, sobre todo, poder apreciar más los lugares que vamos a ir conociendo. Entonces, Manuel es de la Ciudad de México. ¿De dónde son los otros que se están conectando, chicos? ¿De dónde nos visitan? También es la primera vez y también bienvenida, Cristal. Qué bueno que se animaron a unirse. La primera parte que ya realizamos, por si les interesa escucharla, la tenemos en nuestro canal de YouTube, nos buscan como México a Pie Walking Tours. Y ahí está la primera parte del Patrimonio de la Humanidad, por si al ratito quieren darse una vuelta, mañana, ahí está. Y también estamos subiendo nuestras otras pláticas que a lo largo de esta, desde que inició la pandemia, esta situación, empezamos como guías de turistas, tomamos la decisión de hacer un formato diferente, tratar de seguir activos, seguir ofreciéndoles a ustedes lo que más nos gusta, que es mostrar México. Por tal motivo es que, pues, el equipo de México a Pie, todo el equipo, empezamos a buscar nuestros temas que más nos gusta y empezarlos a ofrecer a través de estas llamadas pláticas a distancia. Ya con esta, son alrededor de unas 40 diferentes pláticas que hemos dado. Hemos abarcado desde la época prehispánica, hemos también estado en la parte novohispana, tuvimos todo un ciclo de conferencias de iconografía, tenemos también pláticas de arte con artistas, hablando específicamente de artistas como este José Clemente Orozco, como Diego Rivera, como Frida Kahlo, hemos hablado de Art Nouveau, Art Deco. Y, bueno, saludos Ruth, gracias, nos acompañas desde Ecuador. Y, bueno, en esta ocasión vamos a hablar, como les comento, va a ser como un recorrido por las diferentes partes de México, en el norte. Otra parte importante, chicos, si estén sus posibilidades, sabemos que al final de cuentas esta situación a nivel mundial ha sido difícil para muchos, más difícil para otros. Tenemos aquí en la pantalla el código QR por si gustan hacernos un donativo a través de PayPal, cualquier cantidad que ustedes quieran ayudarnos. Si no están sus posibilidades, por la razón que sea, no se preocupen, chicos, tampoco es algo obligatorio. Nos ayuda a nosotros, pues, ahorita el turismo está parado totalmente, ¿no? También tenemos en Bancomer el depósito para la gente de México, pero, les repito, si no pueden, lo más importante para nosotros es que nos conozcan, que conozcan a México a pie como tal, y a lo mejor en un futuro poder salir todos a conocer México, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, que nos pasen, que compartan las publicaciones, que inviten a sus amigos, o si se perdieron alguna plática, el listado está en la página de México a pie o en Facebook también, y si les interesa alguna plática, nos escriban y con mucho gusto les hacemos llegar la plática que a ustedes les interesa, si es que todavía no está en nuestro canal de YouTube, ¿no? Las vamos a ir subiendo poquito a poquito. Hola, Silvia. Mucho gusto. Silvia es una de nuestras amigas que vienen y vienen y vienen. Nos da mucho gusto desde Cancún estarla viendo. También tenemos por aquí gente que repite también y parte del equipo también está aquí conectada, lo cual nos da mucho gusto verlos a todos ustedes. Y, bueno, el día de hoy quien nos va a platicar de esto se llama Andrés y Andrés también es guía, también es parte del equipo. A él le encanta, algo que le disfruta mucho es viajar y es por eso que decidió hablar de justamente estos sitios tan especiales y hacernos viajar a través de la pantalla para poder ir conociendo un poco más de lo que México ofrece, ¿no? A veces nosotros pensamos en ir a un solo lugar porque es el más conocido turísticamente, pero no nos imaginamos que por ahí hay un pueblito escondido que tiene infinidad de cosas por ofrecernos, ¿no? Entonces, bueno, chicos, yo voy a estar aquí tras pantalla, los voy a estar leyendo el chat, cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Y, hola, Rosalía, y les presento entonces a Andrés. Voy a apagar yo mi cámara, mi micrófono, y ahora sí Andrés va a empezar a platicarles de esto, ¿ok? Nos vemos al ratito, chicos. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? O, bueno, me ven en la pantalla, no sé si bien. Muchísimas gracias realmente por acompañarnos. Como ya les platicó Ana, mi nombre es Andrés, yo soy parte del equipo de México a Pie, y durante estas treinta y tantas semanas, treinta y cinco, treinta y seis semanas que llevamos haciendo estas pláticas a distancia, nuestro objetivo siempre ha sido dar a conocer el patrimonio cultural y material de México, que es muy rico a lo largo de diferentes épocas. Y cuando decidimos hacer este tema de patrimonio, la intención era poder encontrar, a ver, denme un segundo porque no conecté mi cámara, no conecté mi computadora. Denme un segundo. Con esos pequeños errores que se nos da, pero es mejor que se dé cuenta antes de que empecemos con la plática y nos deje a la mitad porque se la apaga su computadora. Qué barbaridad. Ahora sí, ya regresó. Ya regresé, ya la conecté. Es que si no me iba a dejar a la mitad y la verdad es que no iba a ser algo muy correcto dejarlos plantados desde el principio. Pero bueno, la idea de esta plática es que después de esta pandemia, de esta cuarentena milenaria que ya llevamos, podamos encontrar sitios que explorar, sitios a donde visitar sitios nuevos y sitios que ya alguna vez hayamos visitado y conocido. Esa era la intención y la forma de poder hacer un listado completo de esto era por medio de, bueno, buscando los listados de patrimonio que hay. En México tenemos patrimonios estatales, patrimonios federales, tenemos reservas de la biosfera, tenemos parques nacionales, pero hay un listado que enmarca la Organización de las Naciones Unidas por medio de la UNESCO. Y este listado es el de patrimonio mundial. Todos los países de las Naciones Unidas tienen alguno, votan por alguno. Pero bueno, queríamos dar a conocer de manera muy general, en un repaso realmente muy general, todo lo que México tiene. Es por eso que, bueno, al principio decidimos hacerlo en dos pláticas. La primera plática ahorita lo iremos resolviendo, cómo lo decidimos dividir. Pero, bueno, vamos a entrar un poquito rápido en materia, déjenme organizar mi mente, porque lo más importante es reconocer la variedad y el tamaño que tiene México. México como país, bueno, sabemos que su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, somos una federación, tenemos un área territorial de casi dos millones de kilómetros, es el país número 14 más grande del mundo. Tenemos una población estimada, de acuerdo al último censo que tuvimos el año pasado, de un poquito más de 126 millones de personas. Es el país número 11, el país más poblado número 11 a nivel mundial. Y somos uno de los 17 países más megadiversos del planeta. Existen más de 200 mil especies entre flora y fauna. En nuestro país somos el quinto más diverso. Todo esto que es natural, terreno, aunado a la división política que tenemos, en México somos 32 estados, incluyendo a la Ciudad de México. En el país no tenemos, y esto es bien, bien importante, no tenemos un idioma oficial. Hablamos prácticamente todos el español, pero no hay un idioma oficial. ¿Por qué? Porque en México tenemos más de 68 idiomas indígenas que son reconocidos. Algunos de ellos, se ha hablado por millones de personas, por tal vez dos, tres millones de personas, como el náhuatl en el centro de México. Al sur de México se habla en la península de Yucatán, en Chiapas, maya y variedades del maya y de diferentes lenguas, pero hay más de 68 idiomas indígenas. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que México tiene una gran diversidad cultural y natural. Es por eso que el país tiene, México tiene, 35 sitios patrimonio por parte de la UNESCO. De estos, somos el país número 7 en el mundo, y es el que más sitios patrimonio tiene en el continente americano. Esto es importante, bueno, porque estos sitios patrimonio requieren la protección del gobierno federal, la protección de los gobiernos estatales, la protección de los gobiernos municipales, y la protección de la comunidad, lo cual es realmente muy, muy importante, que todos trabajen en una línea para poder realmente conservar estos lugares. Y no solamente conservarlos, sino darlos a conocer y que puedan realmente generar una riqueza cultural, sí económica, pero sobre todo cultural al país. Eso es lo más importante, o a la región en la que están localizados. De estos 35 sitios patrimonio, tenemos 27 que son culturales, es decir, que fueron hechos por el hombre, o que el hombre tiene influencia sobre ellos. Tenemos 6 que son sitios naturales, que son sitios creados por la naturaleza. Por eso era importante comentarlo, de que México es un país megadiverso. Y tenemos 2 sitios que son mixtos, es decir, sitios creados por la naturaleza, y que el hombre ha tenido influencia en estos lugares a lo largo de la historia. Además de esto, tenemos 11 nombramientos del patrimonio inmaterial, es decir, cultura, que eso lo dejaremos para una plática posterior, tal vez. Si vemos el territorio nacional, estos 35 sitios patrimonio están divididos en 26 de los 32 estados de la República, es decir, en los que están pintados en color naranja. En la primera parte, que como ya les platicó Ana, la subimos la semana anterior a nuestro canal de YouTube, revisamos 17 sitios distribuidos en 9 estados de la República. Como revisión muy, muy rápida, en estos 9 estados, estos 9 estados fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y el Estado de Morelos. La idea que tuvimos al principio era que lo hiciéramos, la revisión, la hiciéramos en dos partes. La primera parte, en 17 sitios, y pensábamos hacer una segunda parte con los 18 sitios restantes. pero al momento de estar haciendo la investigación y al momento de darnos cuenta cómo resultó la primera plática, parecía que habíamos hecho una plática con una embarrada de, imagínense una quesadilla con una embarrada de queso, dices, me quedo con hambre, esto no es una quesadilla bien servida. Eso fue lo que nos pasó en esa primera plática. Así que esta segunda plática la decidimos dividir en dos regiones importantes. El norte, vamos a revisar 10 sitios, patrimonio de la humanidad, en los estados que están ahorita pintados en rojo, en el mapa que podemos ver, y en una tercera parte, que ya la tenemos programada, ya está, para que la podamos revisar en unas tres semanas, revisaremos los ocho sitios patrimonio de la humanidad restantes que están en el sur y sureste del país, para que entonces podamos realmente disfrutar de esta plática. Mientras yo platico, voy a estarlos leyendo en el chat, quiero pedirles de favor que si conforme vayamos viendo, conforme vayamos revisando estos sitios, ustedes me vayan escribiendo si ya los conocen, si ya sabían de ellos, si ya habían escuchado que son sitios patrimonio, si ya alguna vez han tenido la oportunidad de visitarlos, si tienen algún conocimiento del lugar, de que hayan escuchado algún detalle, alguna situación alrededor de estos sitios, nos ayudaría mucho, me ayudaría mucho para más o menos ir platicando con ustedes, y que no sea esto un monólogo, al final de cuentas, lo que nos gustan estas pláticas es poder tener la interacción con ustedes. Asimismo, les pido que me platiquen si les gustaría visitarlo, si la forma en que les presento esta plática, estos puntos, está clara. para mí lo más importante era sí mostrarles los sitios que son patrimonio, mostrar de manera general, lo tengo que confesar, de manera muy general, es una revisión muy rápida de estos sitios, pero que podamos entender qué podemos ver ahí y cómo podemos llegar, porque no nada más es decir, ah, sí, ahí tenemos este sitio patrimonio, no, pero cómo podemos llegar, qué facilidades tengo, qué tan cerca está de este lugar o qué tan cerca está de este otro lugar. Y, pues bueno, así, si no tienen mayor inconveniente, vamos a comenzar con el primero, el primero de ellos. Espero que se hayan preparado algún café, algún té, algún agua, ya veremos por ahí si hay alguien que se anima con un poquito de alguna bebida alcohólica para ponerse en el ambiente. Todo es bienvenido. Pues bueno, vamos adelante entonces. Vamos a conocer México a pie, pero por medio de la tecnología. Esa será la premisa de esta plática. Nos vamos al norte, al estado de Chihuahua. En esta primera presentación del estado en el que vamos a ver, les pongo unos detalles simplemente generales para entender el estado, algunos datos curiosos, si lo queremos ver así en algunos otros lugares. El estado de Chihuahua, su ciudad capital es Chihuahua, pero no es la ciudad más poblada. La ciudad más poblada es Ciudad Juárez, que es la frontera norte con los Estados Unidos. Ciudad Juárez, el lado mexicano, el paso del lado americano, del lado de los Estados Unidos. es el estado más grande de la República Mexicana, implica el 13% del territorio nacional. Para que nos demos una idea de qué tan grande es México, Alemania, el país Alemania, prácticamente es del tamaño de Chihuahua. Para darnos una idea realmente de la dimensión del territorio. A pesar de que es el más poblado, es el tercero con menor densidad de población, tan solo 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Nuestro primer sitio que vamos a revisar es la zona arqueológica de Paquimé, Casas Grandes. Este sitio fue inscrito en 1998 y, bueno, México tiene una gran riqueza cultural prehispánica. Siempre que pensamos en zonas arqueológicas en México nos viene a la mente por lo que tenemos siempre en nuestro inconsciente, nos viene a la mente pirámides, templos. Este sitio es un poco diferente, pero realmente muy, muy importante y que previo a la llegada de los españoles marcó realmente un era un punto importante de comercio que ya lo iremos revisando ahorita rápidamente. Lo primero, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado? Para que nos demos una idea de dónde está ubicado, en el mapa que tienen en su pantalla al lado derecho, en la parte de abajo está la Ciudad de México. Es el punto en el que todo el mundo tenemos esa referencia, ya sea tanto en México como en el extranjero. Si nos vamos al norte, está la Ciudad de Chihuahua, capital básicamente al centro del estado, Ciudad Juárez en la frontera y Paquimé está ubicado exactamente a la mitad prácticamente entre ambos, entre ambas ciudades. ¿Cómo llegamos a Paquimé, a Casas Grandes? Tomando carretera desde Ciudad de Chihuahua capital son alrededor de 300 kilómetros o desde el norte, desde Ciudad Juárez son unos 277 kilómetros, un poquito más de tiempo porque, bueno, el terreno, la carretera, la autopista no es tan rápida. Entonces, bueno, son los detalles. Realmente, si nosotros vamos de visita a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a cualquiera de estas dos ciudades, puede ser un viaje tal vez de un día de ida y vuelta o poder hacer un viaje de Juárez a Chihuahua. Entonces, bueno, es una ubicación realmente privilegiada la que tiene en este caso la zona arqueológica. ¿Por qué es patrimonio? Y aquí esto es bien, bien importante. en el imaginario que tenemos, siempre que pensamos en zonas arqueológicas, pensamos en las zonas arqueológicas, como les decía, las que tienen las pirámides, los templos, y normalmente lo que pensamos como mayas en el sur, como olmecas, como toltecas, como mexicas, mal llamados aztecas, pero para, bueno, para entenderlo, los mexicas que estaban en la Ciudad de México, en diferentes épocas ellos vivían en Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? Básicamente la mitad de América. Eso es lo que la traducción, vamos a ponerlo así, que tiene esta palabra. Mesoamérica era desde la mitad de México hasta Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras, Belice, y por supuesto toda la península de Yucatán. Esto es Mesoamérica. Esto es lo que estaba en nuestro imaginario. Pero no quiere decir que no hubiera nada al norte. Al norte estaba dividido en, según los arqueólogos, en la región que se llama Aridoamérica, que es la zona de desiertos, es una región árida en la que no es tan fácil vivir, es un poco más inhóspita la región, y hay una región que los arqueólogos conocen como Oasis América, que es básicamente el norte de México cargado hacia Chihuahua, y un poco de Sonora, y la parte sur de los Estados Unidos, en parte de Texas, Nuevo México, Arizona, toda esa región que conectaba básicamente la región de la Sierra Madre Occidental en México a la región montañosa de los Estados Unidos. Este otro mapa, el siguiente mapa que les presento, es un mapa que está en el Museo de Sitio, que nos da una buena idea de cómo es que estaba dividida, cómo estaba dividido el actual México en la zona prehispánica debido a sus características geográficas. Como lo ven aquí, para que lo puedan entender un poquito más eso de Mesoamérica, como ven aquí en el mapa está en las dos regiones montañosas, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental. Al centro está la región esta, donde ven el puntero, la región del eje neovolcánico, que es básicamente donde está la Ciudad de México, el centro de México, y toda la zona sur llena de selvas y bosques tropicales. La región de Paquimé, Casas Grandes, la zona arqueológica, estaba ubicada precisamente donde está este círculo rojo. Esa región era importante porque era una región de paso. En este siguiente mapa que les presento, es un mapa que encontré relacionado con la ruta del cacao que se encontró en las zonas arqueológicas del sur de los Estados Unidos. Como ustedes saben, el cacao es un fruto que se da en Centroamérica, en el sur de México. En el mapa, las regiones que están en color cafecito es precisamente las regiones que en esa época se cosechaba el cacao y se comerciaba con el norte. así, como ven en las líneas, estas, las líneas de las rutas, esta región de casas grandes estaba precisamente en la región de paso. Ellos tenían contacto con Mesoamérica y tenían contacto con las comunidades que vivían en oasis Mesoamérica. Eso, el comercio desde pues toda la historia es una de las relaciones humanas más importantes porque, bueno, te daba la oportunidad a tener acceso a artículos que en tu región no existían, en este caso el cacao, y te daba la oportunidad a comerciar con objetos que en tu región sí existían pero que eran de valor para, en este caso, las regiones del sur al norte del país en Sonora hay más en el estado de Arizona hay muchas minas de turquesa. Entonces, ese era el truque que existía entre ambos, entre ambas regiones. Además del comercio que es lo importante dejaron la huella cultural. La huella cultural la podemos ver precisamente en la forma de construir. para esto, bueno, la historia, de acuerdo a los estudios de los arqueólogos, el centro ceremonial de Paquimé comenzó a poblarse alrededor del año 900 de nuestra era. De ahí, los arqueólogos investigaron que surgió un cambio realmente muy importante alrededor del año 1200. Esta renovación fue una renovación arquitectónica en donde las casas que construyeron, de ahí el nombre casas grandes, tenían características, bueno, eran construidas con madera, con tierra y agua, casas de adobe y la forma de construir era tal que les permitía tener casas o edificios de hasta cuatro pisos, cosa que no se veía tanto en el sur de México, en Mesoamérica. Esta técnica de construir es característica de Oasis América, de las culturas del sur de los Estados Unidos. ¿Por qué de adobe? Porque el adobe resulta ser más fresco para temporadas de calor y también resulta que atrapa mejor el calor para temporadas de frío. Es por eso que esta característica de construir casas de esta manera fue muy digamoslo así, fue muy popular en esta región. Pero eso no es todo. ¿Dónde está la influencia de las culturas de Mesoamérica? Pues esta venía en los sistemas hidráulicos que se desarrollaron en la zona. Han encontrado que en la zona arqueológica de Paquimé ha habido aljibes que son cisternas, ha habido canales, han encontrado canales, drenajes, incluso han encontrado una laguna de oxidación de desechos. Tenían realmente un conocimiento increíble del manejo del agua y esto de dónde venía la influencia precisamente del conocimiento que se tenía en Mesoamérica. Yo me imagino que alguien viviendo en esa época pues se iba a comerciar al sur, llevaba sus turquesas y bueno pues necesitaban llevar cacao, plumas de aves, diferentes cosas desde el sur y pues bueno no es como ahora que digo ah sí voy a ir a vivo en Chihuahua y voy a Ciudad de México, tomo el avión y me regreso en una semana. Aquí pasaban años posiblemente en lo que hacían estas pues peregrinaciones digamos lo hacía, a lo mejor había alguien que se quedaba, estudiaba, conocía, aprendía del lenguaje y se subían o regresaban a su lugar de origen trayendo bienes pero también trayendo conocimientos. Una laguna de oxidación de desechos es todas estas acequias, todos estos drenajes ahora nosotros en tiempos modernos los llevamos por ejemplo a una planta de tratamiento de aguas por ejemplo por supuesto en esa época no había ese tratamiento de aguas pero sí hacían que se descompusieran esos desechos los desechos humanos que se descompusieran en la naturaleza que no oliera feo que pudieran servir tal vez de abono de diferentes cosas pero tenían que hacerlo en un lugar en específico no podían hacerlo por ejemplo en Europa en siglo XII siglo XIII XIV edad media toda esa época cuando bueno querían desechar los desechos humanos lo hacían en una basinica y lo echaban a la calle afuera de sus casas porque esa era la forma de tratarlo por eso había tantas enfermedades en Europa la peste negra y diferentes cosas que existieron acá en Mesoamérica acá en Oasis América el tratamiento era distinto no se dejaba todo para que tu ciudad oliera mal o tu pueblo o tu casa oliera mal sino que todo había un tratamiento específico de ese tipo de desechos precisamente como para evitar enfermedades evitar malos olores y tener pues un lugar más agradable para vivir que algunas veces la gente nos dice bueno la gente que viene de otros países pensando en que las culturas prehispánicas eran salvajes y no sé tenían sí conocimiento de la astrología y diferentes cosas pero que en su vida diaria no tenían este tipo de tecnología están realmente muy muy equivocados porque todas las culturas prehispánicas la gran mayoría de ellos tenían este tipo de de tecnología de tecnología para el bien de la de la comunidad eso es bien importante y aquí en Paquime se ha encontrado eso aquí en esta fotografía que lo ven ven estos canales estos drenajes o canales que van en medio de las calles para poder hacer el tratamiento esto estaba cubierto por supuesto para que bueno ahí se va pero que no salgan los olores qué más hay qué más han encontrado en Paquime esto es bien interesante porque nos quiere la idea es que podamos entender que las comunidades no solamente fueron sino siguen siendo siguen existiendo estas dos imágenes son un par de ollas de esta cultura que fueron encontradas en la región que actualmente están en el museo de la universidad de Stanford tenemos estas dos imágenes que encontré hay sala en el museo de antropología por supuesto está el museo de sitio en la zona arqueológica pero esto es muy interesante porque el tipo de decoración es totalmente diferente a lo que se hacía en el centro y sur a lo mejor no en colores colores pues bueno tenían la gama de negros rojos el azul era un poco más difícil de encontrar en el norte porque era mucho más popular encontrarlo en el sur pero este era el tipo de decoración que se hacía se las presento porque en los años setentas la en una comunidad no muy lejos del pueblo de Nuevo Nuevas Casas Grandes que está muy cerca de la zona arqueológica hubo una persona que encontró estas piezas las encontraban estaban regadas así mientras iban caminando cuando iban de un pueblo a otro tal vez o iban a su trabajo y se le ocurrió la idea de poder hacer las réplicas de este tipo de artesanía de este tipo de trabajo así que hoy en día la cerámica este tipo de trabajo este tipo de trabajo en esta segunda imagen que les estoy poniendo se le conoce como cerámica de Mata Ortiz Mata Ortiz es el nombre del pueblo donde vivía esta persona que su nombre era Juan que Juan Quesada él en los años setentas se dedicó a hacer este tipo de representaciones de este tipo de trabajo en artesanía y nos nos abre la puerta para realmente entender que como les digo las culturas siguen vivas y eso es lo más importante poder mantener nuestro patrimonio vivo en este caso ellos en la región ya no solamente es en este pueblo hay algunos otros pueblos que trabajan este tipo de cerámica pero que realmente es muy bonita y diferente a lo que a lo mejor en el centro de México o en el sur de México estamos acostumbrados es fuera de lo común pero era lo que les quería traer para este primer sitio patrimonio algo que realmente pudiéramos palpar hoy en día ¿qué les parece si en cada una de las de los sitios les pregunto tienen alguna duda antes de seguir al siguiente alguna pregunta a alguien que haya visitado alguna vez Paquimé yo les voy a ser bien honesto yo no conozco este sitio arqueológico pero es uno de los sitios que más tengo ganas de conocer se me hace como les repito totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en un paisaje diferente muy cerca de las de la Sierra Madre Occidental pero una región semiárida yo creo que es algo realmente muy muy bonito para poder tener en nuestro checklist de patrimonio mundial ya sea en México o en otros lados bueno sigamos vamos con el segundo estado que vamos a revisar hoy el estado de Baja California Sur este es posiblemente uno de los estados o el estado al norte con más variedad natural que tenemos en nuestro país Baja California Sur bueno me dice Gerardo que tampoco conoce Paquimé es algo que tenemos que hacer Jaime bueno Jaime o Gerardo Gerardo yo conozco Chihuahua dice Silvia pero qué tal si vamos armando una salida sí me parece muy bien esa es precisamente nuestra intención que podamos en estas pláticas armar una comunidad en el que digamos saben que esta semana este semana santa digo esta semana santa esta en específico el próximo mes que tenemos ya semana santa no vamos a poder salir todavía pero podamos ir organizando algo así para poder ir conociendo la zona arqueológica y los diferentes sitios que iremos presentando porque si recuerdan bueno Chihuahua tiene un sitio tiene dos sitios patrimonio uno de ellos compartido y solo hemos revisado uno ya revisaremos el siguiente un poquito más adelante Baja California Sur tiene tres sitios patrimonio uno de ellos es compartido para hablar de esto primero quiero hablarles de manera muy general de la reserva de la biosfera de el Vizcaíno esta es una reserva enorme tiene 25 mil kilómetros cuadrados es área protegida desde 1988 pero bueno después de ser área protegida se convirtió en reserva de la biosfera es parque nacional y finalmente tiene el respaldo si lo queremos ver así de la UNESCO en dos sitios patrimonio aquí en el mapa les presento el dibujo de línea verde ese lo dibujé yo más o menos no es que sea exacto pero es muy traté que fuera lo más aproximado para poder entender el tamaño de esta región son 25 mil kilómetros bueno casi 25 mil 500 kilómetros cuadrados es la reserva de la biosfera más grande de México para que se den una idea del tamaño el estado de Quintana Roo son algo así como 50 mil kilómetros cuadrados esta es prácticamente la mitad del estado de Quintana Roo y está ubicada al norte de Baja California Sur la reserva de la biosfera implica los terrenos o los me refiero el interior la tierra con clima semiárido como lo vemos en la imagen de la derecha tiene sierras tiene montañas tiene cadena de montañas y también implica la zona costera y el mundo submarino que eso es lo más lo que le da la mayor biodiversidad a esta región en en la región de la reserva de la biosfera podemos encontrar precisamente este contraste entre el desierto y el océano este paisaje es el paisaje de las dunas que está muy cerca del pueblo de Guerrero Negro ya ahorita revisaremos dónde está Guerrero Negro y da precisamente al océano pacífico tiene el contraste como les decía de la región semiárida es un terreno seco pero en donde las cactáceas y los bosques hay bosques de encino bosques de mezquite las sierras conviven y permiten la vida que eso es lo más importante además hay una cantidad importante prácticamente entre el 10% y el 12% de las especies de flora que bueno a ver lo replanteo el 10 12% de las especies de flora que viven en la reserva de la biosfera del viscaíno es es lo que implica el total de lo que vive en en el territorio mexicano es muchísimo para tan solo y lo entre comillo lo subrayo tan solo 25 mil kilómetros cuadrados además en la región en el mundo submarino en Baja California en esta región llegan 5 de las 7 especies de tortugas marinas que llegan a nuestro país 3 de ellas la tortuga golfina la tortuga laud y la tortuga prieta ocupan la región como zona de anidación es decir llegan ahí a poner sus huevos y otras dos como la tortuga carey y la tortuga caguama solamente llegan bueno solamente llegan a alimentarse en la región además está toda la fauna marina de mamíferos como lobos marinos como elefantes marinos hay leones marinos que son los diferentes bueno la diferencia cambia en términos más simples en el tamaño del animal por supuesto tienen otras características pero aquí lo importante es que por ejemplo en la imagen tenemos al lobo marino el lobo marino vive prácticamente en toda la costa del baja california california incluso llega a canadá en la parte de el pacífico norte también viven en el pacífico sur pero en la zona de la reserva de la biosfera del discaíno es donde llegan a que sus crías nazcan es una región importante para el rescate y para la preservación de muchas de las especies que viven en la región además tenemos este animalito que tenemos en pantalla es el berrendo de faja california es una subespecie del berrendo norteamericano el berrendo es como los antílopes en áfrica son primos lejanos este animal es el animal que más rápido corre en tierra en todo el continente americano llega a alcanzar velocidades de hasta 95 kilómetros por hora y puede mantener una velocidad en promedio de 65 kilómetros por hora por horas o sea puede correr a 65 kilómetros por hora durante varias horas es un animal que está salvado del peligro de extinción estuvo en peligro de extinción hace algunos años no es que esté salvado completamente de eso sino tiene un renglón menos si lo queremos ver así su único depredador como tal durante los últimos años fue el hombre no tiene un depredador natural porque bueno a 95 kilómetros por hora es un animal sumamente veloz mantiene esta evolución esta evolución del animal desde hace más de 20 mil años y yo me imagino que hace 20 mil años si había algún tipo de felino en América que corría a esas velocidades así como en África existe el chita que corre a más de 110 kilómetros por hora en América no existe ni lobos ni jaguares ni pumas ni gatos monteses alcanzan este animal así que no lo cazan no tiene un depredador natural eso es bien importante para poder mantener viva esta especie bueno ahora sí vámonos a bueno primero dónde está cómo llegamos la región como les decía está en la zona de Baja California Sur en la parte norte de Baja California Sur una opción es desde Mexicali son 600 kilómetros en carretera es muy lejos 600 kilómetros se dice o sea cuando lo vemos en la península decimos hasta la mitad de la península sí pero eso implica 600 kilómetros para llegar al pueblo de Guerrero Negro que es aquí donde está en el mapa la letra B o desde el sur podemos ir al norte desde La Paz son 770 kilómetros más de 9 horas en carretera si lo queremos hacer en un solo viaje pero aquí bien como decía Silvia podemos organizar salidas o se pueden organizar este tipo de visitas en donde no tenemos que hacer todo en un solo en una sola tirada 9 horas en carretera se puede ir lo que en México conocemos como puebleando ir parando en diferentes lugares para bueno disfrutar del paisaje disfrutar de lo que del atractivo que nos pueda brindar esta región y poder realmente conocer Baja California que es uno de los estados como les digo más ricos en nuestro país la otra opción por supuesto es con avión aunque bueno ahorita que estuve haciendo mi investigación por ejemplo desde Hermosillo que desde Hermosillo a capital de Sonora está a una hora de vuelo la compañía solamente tenía programados vuelos tres veces por semana pero esto era antes de la pandemia no encontré o sea le puse así como quiero ir a viajar el siguiente mes no encontré vuelos disponibles es decir no están trabajando porque bueno el turismo como lo sabemos es una de las industrias que más se han visto afectadas precisamente por este por esta situación así que bueno tendremos que ir viendo tendrá si alguien quiere ir a esta región tendrá que estar haciendo realmente una investigación de cómo llegar por vuelos no solamente por Hermosillo también hay vuelos desde Ensenada desde Ciudad Obregón desde Culiacán hay diferentes vuelos que llegan hacia el pueblo de Guerrero Negro el primer sitio patrimonio de esta región es el Santuario de Ballenas del Vizcaíno fue reconocido como tal en 1993 tal vez en nuestra mente cuando pensamos en las cosas que ver en Baja California siempre decimos tengo que ir a ver a las ballenas la temporada de ballenas es que llegan a la zona de Baja California es desde finales de noviembre más o menos principios de diciembre y termina en finales de marzo tal vez todavía se encuentran algunas a principios de perdón finales de febrero principios de marzo esta región tiene dos puntos importantes este Santuario de Ballenas del Vizcaíno son estos dos puntitos que tenemos aquí en forma de ballena este de la parte de arriba es un complejo de lagunas son tres lagunas que se les conoce como ojo de liebre y en el sur igual donde está el puntito este con la con la ballenita es la laguna San Ignacio ¿por qué son patrimonio? ¿por qué es importante este sitio? bueno este lugar es importante porque las ballenas están protegidas cuando las ballenas llegan a la zona de Baja California llegan básicamente a que sus crías a que los vallenatos nazcan para poder hacer que nazcan con la mayor tranquilidad posible necesitan un punto en donde no estén vulnerables aquí no hay depredadores naturales en estas dos complejos lagunares el de ojo de liebre al norte el de San Ignacio al sur ¿por qué? porque además de que bueno son lagunas son estrechas las entradas la profundidad de estas aguas van desde los 12 metros 12 metros de profundidad hasta los 5 metros de profundidad es decir no son muy profundas los depredadores los depredadores naturales como los tiburones en muchas de sus especies no entran a estos lugares porque ellos se sienten desprotegidos estando tan a la superficie es por eso que la región es perfecta para que las ballenas lleguen y puedan dar a sus crías con la mayor tranquilidad posible es bien importante bueno durante esta investigación que traté de hacer para presentarles estuve leyendo que las ballenas a nivel mundial estuvieron en gran peligro de extinción en el siglo 19 principios del siglo 20 por la cacería que había de estos animales de nuevo a nivel mundial y en California se vieron realmente muy muy afectadas por la cacería que había básicamente de la costa de los Estados Unidos no había ninguna ley que los que protegiera estos animales no había ninguna regla de conservación así que cuando a mediados del siglo pasado qué fácil se dice del siglo pasado del siglo 20 a mediados empezó a realmente a tener una preocupación seria por proteger la naturaleza esta fue una de las regiones que primero fueron consideradas y protegidas como les decía en los 80's es cuando entra esta regulación de área protegida después entra en los términos de parque nacional de reserva de la biosfera de diferentes categorías para realmente proteger a estos animales en este caso las ballenas aquí también otro de los aspectos que resultaba que afectaba mucho la reproducción de las ballenas era la pesca ilegal como les digo y el turismo el turismo también resultaba un peligro para las especies porque no había una regulación de cómo acercarnos a estos animales actualmente no solamente en esta reserva de la biosfera sino a lo largo de toda la península de Baja California tanto Baja California Norte como Baja California Sur del lado del Océano Pacífico del lado del Golfo de California en otros estados no solamente en el Pacífico también en el Mar Caribe también en el Golfo de México existen regulaciones para proteger la fauna marina en este caso si uno quiere ir a visitar esta región existen compañías dedicadas al turismo que están certificadas y esto es bien importante si ustedes tienen la oportunidad si tienen la curiosidad para poder ir a ver las ballenas es muy importante que revisen a la compañía en internet nos da muchísima información acerca de ellos que realmente los comentarios de otros viajeros aquí es realmente muy muy importante para poder leer lo que ellos dicen acerca de estas compañías que muestren sus certificados que muestren sus permisos porque cuando uno va en la embarcación uno puede ir navegando en búsqueda del avistamiento de las ballenas digo para eso estás yendo ahí y el conductor de la embarcación tiene que estar muy al pendiente de que si ven una ballena a la distancia guarden una distancia prudente entre la embarcación y la ballena para que no no se dañe al animal la gran ventaja es que las ballenas en algunas ocasiones son bueno son animales muy curiosos son curiosos por naturaleza y la gran ventaja es que en algunas ocasiones las mismas ballenas se acercan a las embarcaciones y eso sería yo me imagino que como sacarse la lotería ver a estos animales tan impresionantes y que se acerquen a saludarte porque es prácticamente eso es lo que están diciendo bueno y tú qué traes a qué vienes cómo te llamas yo que sé que es lo que pregunten las ballenas que me vienen a ver estos personajes aquí en esta embarcación si ellos se acercan te ganas la lotería pero eso es bien importante que la embarcación no se acerque a ellos para que para que podamos seguir manteniendo estos sitios estos santuarios de estos animales en este caso es de las ballenas pero hay tantos animales que debemos proteger aquí que tenemos que tener esa conciencia bueno regresamos a la reserva de la biosfera en la reserva de la biosfera ya vimos que están los los complejos lagunares el del norte el del sur pero tenemos este otro puntito rojo aquí en la sierra en el mapa se nota que está en la sierra bueno aquí en este punto es donde está precisamente el otro sitio patrimonio de la humanidad en la región en la reserva de la biosfera del viscaín cómo llegamos desde el pueblo de guerrero negro son dos horas veinte minutos de acuerdo a google son 143 kilómetros para que nos demos una idea de cuánto es 143 kilómetros los que vivimos en Ciudad de México les pondré este ejemplo si ustedes viven en otro punto tratan de calcular algo que hagan desde su punto de origen hasta otro lugar en dos horas México a la ciudad de Puebla está como a una hora 30 minutos más o menos en la autopista pero son como unos 200 kilómetros poquito menos de 200 kilómetros 180 si no mal recuerdo entonces esta es la distancia que hay precisamente entre Guerrero Negro y este sitio patrimonio es para darnos una idea del tamaño de nuevo del tamaño de la península de Baja California que hay en este lugar aquí están las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco también fueron inscritas en 1993 en un principio habían sido inscritas como un bien natural pero se realizó el cambio porque la importancia que tiene este lugar es un bien cultural este lugar fue hecho por el hombre de ahí el nombre por supuesto de pinturas rupestres este lugar está en la zona de cordilleras de la reserva de la biosfera es una cordillera volcánica que tiene como les comentaba bosques de mezquite hay palmas palmas que son endémicas es decir que son naturales de la región y hay cactáceas además hay fauna hay aves por supuesto hay reptiles hay mamíferos hay diferentes cosas que se pueden ver aquí bueno diferentes animales y plantas que se pueden ver aquí cuando pensamos en pinturas rupestres cuando yo pienso en pinturas rupestres en mi mente vienen siempre las pinturas prehistóricas hombres de la prehistoria pintando en las paredes pero este es un poco diferente este sitio es diferente ¿por qué? porque este lugar fue habitado por una comunidad que se llamaba Nucochimi desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 1300 después de Cristo es decir no era la época prehistórica sino es una época un poco más moderna en el término de la historia de nuestro país o en el término de la historia de la humanidad esta esta cultura de los Cochimi desaparecieron en el siglo 19 no es que haya desaparecido la la gente como tal la gente aún en la actualidad es posible ir a ciertos pueblos en la región a visitar a descendientes de Cochimi pero el idioma es un idioma que ya desapareció de hecho estaba leyendo que este este idioma está muy relacionado con un idioma que se habla aún actualmente en la zona norte de la península de Baja California en la zona de Mexicali de Ensenada en la parte norte con la frontera incluso en el sur de los Estados Unidos pero de acuerdo al censo que se realizó el año pasado actualmente hablan este idioma que está relacionado con el de los Cochimi menos de 70 personas entonces es un idioma que está en peligro de extinción porque pues tiene uso en su localidad pero fuera de la localidad o fuera de un grupo de familias la gente no lo habla entonces pues la gente está dejando de aprenderlo haciendo que el idioma esté en peligro de extinción pero bueno el las pinturas rupestres están muy bien conservadas porque es muy difícil llegar a la región como les decía está en el medio de la sierra a dos horas desde el pueblo de Guerrero Negro si recuerdan el mapa que vimos hace un momento desde La Paz en la capital del estado son casi siete horas de carretera está realmente muy difícil llegar al lugar así que se ha mantenido muy bien además de que el clima que es un clima seco ha permitido que la pintura se mantenga en las rocas este mural digámoslo así este mural tiene más de cien metros de longitud en la foto casi no se logra apreciar porque era una foto muy grande va desde en el techo de esta digamos la cueva está pintado más de cien metros alrededor de este de este lugar de esta de este mural de acuerdo a los arqueólogos a los estudiosos de este lugar se han encontrado figuras humanas como lo vemos aquí en la imagen y figuras de animales los animales solamente están pintados en rojo las figuras humanas en su mayoría están pintadas en rojo y en negro se han encontrado también tonos de amarillo y se han encontrado también tonos de blanco de acuerdo a a los arqueólogos que han estudiado el área se asume que la idea de los cochini era o la idea de las figuras humanas eran que ellas eran chamanes es decir tenían una relación con la naturaleza de esos que se transforman que tienen esa relación tan íntima con la naturaleza que se transforman en animales eso es lo que implicaba este lugar de acuerdo a estos estudios que se tienen en el entorno es un conjunto de diversos muros pintados que están en la región que se pueden visitar igual con un guía certificado no se permite el acceso si uno llega así por su cuenta precisamente porque como están en la sierra no te vayas a perder y además hay que cuidar la región las comunidades de la reserva de la biósfera del discaíno se han organizado de tal manera en que ellos mismos han protegido su patrimonio lo cual es realmente muy muy importante ¿cómo van? bien interesante alguna duda que tengan al momento alguien había escuchado de estos dos lugares me parece que las ballenas todo el mundo habíamos escuchado de las ballenas pero tal vez de las pinturas rupestres no era algo tan conocido en el museo de antropología aquí en Ciudad de México en la primer sala tenemos bueno en la primer sala entrando a mano derecha tenemos réplicas de estos murales precisamente en la región y recordemos que el el museo fue construido en los años 60 y los estudios han sugerido los estudios nuevos de esta región han sugerido que en realidad no eran no deberían de estar en esta región en esta sala de la prehistoria sino deberían de estar en la sala de culturas del norte pero bueno eso es lo que nos va eso es lo que realmente muy rico muy interesante muy emocionante me imagino que los arqueólogos que los estudiosos de la historia se están topando en este momento con nuevas tecnologías con nuevos lugares para poder estudiar que van cambiando simplemente no es que el pasado estuviera mal al contrario nos da la nos sienta la base para poder entender todo pero con estos nuevos estudios van reescribiendo precisamente lo que nos vamos encontrando si no tienen inconveniente vámonos con el siguiente vamos a platicar de Sonora Sonora su capital es Hermosillo y como dato curioso después después de la revolución mexicana que ocurre entre 1910 1917 con la constitución algunos dicen que hasta la década de los 20 cuatro de los seis presidentes en este periodo de 14 años que pacificaron hasta cierto punto México después de eso no hemos tenido ninguna guerra como tal civil o invasión o cosas así vienen de Sonora lo cual es realmente muy interesante simplemente como un dato cultural adicional Sonora tiene dos sitios patrimonio uno de ellos es compartido pero vámonos a ver el primero de ellos la reserva de la biosfera del Pinacate y el gran desierto de altar alguna vez alguien ha escuchado de esta región hace algunos años hace como 10-11 años en México que celebramos que conmemoramos el 200 aniversario del inicio de la guerra de independencia Televisa sacó algunos comerciales los podrán ver en YouTube acerca de la riqueza natural de México y había uno que lo repetían y lo repetían porque era de los más bonitos o bueno a lo mejor lo repetían lo repetían más bien yo era el que veía muy continuamente en donde aparecía una muchacha con el viento y su vestido volaba ella parada encima de las dunas de arena pues era precisamente en este lugar en nuestro imaginario igual cuando pensamos en dunas de arena es decir montañas de arena no sé por qué pensamos en el desierto del Sahara en el norte de África y nunca pensamos que pudieran existir de este lado del mundo en el continente americano en el desierto de altar en esta reserva de la biosfera están las segundas dunas más grandes del continente americano las dunas más grandes en América están en Sudamérica en fin este este lugar es realmente muy muy interesante porque tiene historia geológica tiene la historia de la tierra en parte en sus en sus paisajes en sus montañas en sus volcanes ya extintos antes de platicar de ello ¿dónde está? pues este está en la parte más al norte del golfo de California en la parte en que todavía es sonora disculpen mi dibujo este verdecito que les puse aquí la sombrita no está tan perfecto creo que me salió mejor el de la zona arqueológica el de la reserva de la biosfera anterior está esta línea así inclinada es la frontera norte con los estados unidos y es esta región el gran desierto de altar es donde las temperaturas más altas en nuestro país se alcanzan algunas de las temperaturas que alcanzan durante los meses de primavera verano en el continente en la parte norte del continente americano alcanzan hasta los 50 grados si no es que más 50 grados centígrados pero bueno aquí es donde está ubicado y de nuevo tiene este contraste como lo están viendo de paisajes por un lado arena por un lado vegetación y esta mancha negra que se ve aquí en el paisaje son restos de lava son restos de volcanes ¿cómo llegamos? pues bueno desde Mexicali que es la ciudad con aeropuerto internacional más grande en la región son tres horas y media hasta el puerto Peñasco que es un puerto pesquero un puerto que hace unos 10 años querían hacer un proyecto de turismo querían hacer algo así como un Cancún pero al norte la comunidad ahí no estuvo tan de acuerdo en la forma en que estaban repartiendo los terrenos pero bueno eso ya es otra historia de ahí de Puerto Peñasco que es muy 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 bonito hacia el norte hacia este puntito rojo que teníamos aquí son 75 kilómetros una hora de camino más o menos al cráter principal al que es el más visitado de la región de la reserva de la biosfera del Pinacate déjenme me regreso porque quiero enseñarles algo en el en el mapa aquí el delta quiero que vean aquí donde está dice esta reserva de la biosfera del alto golfo de california aquí es donde está el delta del río colorado el delta es donde el río desemboca este río es el que viene desde Nevada donde está la presa muy cerca de 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 las vegas la presa hoover es el mismo río el que desemboca en esta región porque me quise regresar porque debido a la falla geológica que está en la región de california que afecta por los terremotos en california la falla de san andrés este delta ha cambiado en los últimos miles de años ahora si me voy a la siguiente imagen esta zona de dunas fueron creadas precisamente hace más de 120 mil años porque ahí era donde estaba el delta del río colorado es decir el río cambió debido a la falla geológica de san andrés cambió su curso y cambió la salida que tenía hacia el mar pero dejó su huella precisamente en la forma de estas dunas recibe el nombre la reserva de la biosfera gran desierto de altar precisamente por las dunas el desierto y el pinacate es la sierra que rodea o que hace barrera natural entre el desierto y la zona norte esta sierra es la sierra del pinacate en la región hay una serie de cráteres volcánicos y como les decía los remanentes del flujo de la lava negra en esta zona han encontrado los estudiosos bueno la reserva es alrededor de 1600 kilómetros cuadrados han encontrado más de 400 cráteres y nueve de ellos le llaman cráteres masivos además de que hay más de 560 especies de flora y como les decía aquí también hay mamíferos reptiles ya desviviendo en la región a pesar de que es la región con más temperatura en México con más temperatura en el continente norte en la parte norte del continente americano hay vida y eso es lo importante de la región además bueno el cráter más grande el más importante el que la mayoría de los turistas visitan es el llamado cráter el elegante este tiene una antigüedad de 32 mil años es decir hace 32 mil años el volcán se extinguió es un volcán inactivo tiene más de un kilómetro y medio de diámetro y 250 metros de profundidad con respecto al al suelo es decir el suelo está aquí 250 metros hacia abajo es un cráter realmente muy muy profundo pero es lo que precisamente la gente llega a visitar además de que por el tipo de tierra los restos de la lava han hecho que la región también tenga vegetación endémica es decir vegetación que solamente se encuentra en este lugar uno de los ejemplos más que más me llamó la curiosidad es este que les presento que este tipo de cactus se le conoce como cactus osito de peluche porque de lejos parece un cactus que es realmente muy suavecito parece un osito de peluche que uno quisiera abrazar y este así ponerse con la cara no frotarse con la cara porque se ve realmente muy esponjocito pero es un cactus todo esto todo esto que tiene aquí alrededor este cactus son espinitas que al final de cuentas el cactus utiliza para su propia preservación así que de osito de peluche no tiene nada vámonos al siguiente si no tiene ningún inconveniente bueno antes del siguiente esta fotografía que me gustó muchísimo porque nos da una idea de la magnitud del área y pues bueno en la mayoría y aquí hago el comentario la gran mayoría de las fotografías estoy tratando de ponerles dónde las encontré de quién son esta en especial que vienen incluso con la marca de agua de la Conario que la Conario es la Comisión Nacional para el Estudio de la Biosfera tiene un nombre un poco más largo pero es la Comisión Nacional para la Biosfera tiene fotografías libres de uso disponibles que están ellos tienen un concurso anual en donde van manejando lo que quieren representar es precisamente esa riqueza natural que tenemos en nuestro país entonces bueno ahí en la mayoría de las fotos irán viendo de quién de quién son dándole su crédito al autor original por supuesto esta es la que más me gustó de todas esta imagen que nos da una idea de la proporción del tamaño de las dunas con la persona aquí al centro parada debe ser algo realmente muy impresionante y que no tenemos que irnos al desierto del Sahara para poder disfrutar de este tipo de paisajes que también tenemos en nuestro país bueno ahora sí vámonos con las islas y áreas protegidas del Golfo de California este es uno de los patrimonios naturales más importantes no sólo de México sino del mundo entero el Golfo de California fue descrito hace algunos años por Jacques Gusteau como el acuario del mundo por la gran variedad de especies que viven en sus aguas este es compartido y protegido por cinco estados de la república Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa y Nayarit El Golfo de California es para para poder decir cómo llegar no hay forma de hacerlo porque hay una gran cantidad de puertos turísticos con infraestructura turística que tienen muchos muchos años como lo son Mazatlán por ejemplo como son los Cabos también está La Paz en Baja California al norte Puerto Peñasco Valle de Quino Guaymas Los Mochis hay muchísimas zonas en donde se pueden visitar donde se pueden observar donde se pueden disfrutar realmente de la riqueza natural de este lugar bueno en esta en el mapa me regreso un poquito para para poder decirles geográficamente y si pueden ver el puntero que está aquí en el mapa en la flechita geográficamente el Golfo de California acaba en la punta de California en el cabo en Cabo San Lucas y si trazamos una línea horizontal una línea recta hacia Mazatlán básicamente acaba ahí pero también se decidió incluir a Nayarit al estado de Nayarit por este puntito azul que tenemos aquí con el signo de interrogación yo les iba a preguntar si ustedes saben si me pueden escribir si no están dormidos por ahí que era el puntito pero bueno ya ahorita solito me hago la sorpresa y les puse la fotografía siguiente porque este puntito este puntito con el signo de interrogación son las Islas Marías las Islas Marías que durante muchos muchos años desde finales del siglo 19 incluso hasta el siglo 20 y principios del siglo 21 hasta hace muy poco en una de estas Islas era el complejo penitenciario la cárcel aquí había una cárcel en este lugar pero esta cárcel fue cerrada en el sexenio anterior los reos fueron trasladados a diferentes prisiones eran una cárcel en donde había unas condiciones de vida realmente malas y el proyecto estaba en poder crear un centro turístico el centro turístico está pendiente se quiere hacer realmente un estudio a conciencia del lugar no se quiere solamente abrirlo al público para que se pueda y aquí quiero ponerlo casi casi en negritas explotar la zona explotar es una palabra que nos implica algo negativo no se en realidad se debería de tener un turismo sustentable en la zona para que la comunidad pueda realmente tener beneficios económicos que pueda haber un desarrollo en la región pero que también haya protección de la zona ambiental yo me imagino que si tenemos una zona de hoteles o en esta región Seramur realmente muy interesante poder ir a visitarlo porque las playas son muy bonitas están en el medio del pacífico clima agradable playas bonitas agua bonita cosas bonitas para poder visitar y hacer en los alrededores pero de nuevo con mucha responsabilidad entonces bueno esto es lo que nos deja al final de cuentas este este nombramiento de patrimonio de la humanidad que encontramos en la región no solamente en las Islas Marías sino en la región del Golfo de California como les decía en la Reserva del Vizcaíno que la Reserva del Vizcaíno recuerden tiene salida al Océano Pacífico pero también tiene salida hacia el Golfo de California es una de las zonas esta Reserva de la Biosfera que tiene tres sitios patrimonio la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno toda la región del Golfo de California es una región de admiración por ejemplo para tortugas de nacimiento para diversas especies marinas lo cual es realmente muy muy importante porque les da la oportunidad a otras regiones es decir por ejemplo el lobo marino nacen aquí cuando crecen viajan al norte son especies migratorias en donde van siguiendo los bancos de peces van siguiendo el clima van siguiendo diferentes cosas pero que le dan precisamente el balance al ecosistema a donde vayan por eso es tan importante proteger esta zona además son un grupo de conjunto de islas conjunto de costas lo que hay para santuarios para aves aves migratorias de diferentes especies hay albatros hay pelícanos hay gaviotas hay animales más pequeños aves más pequeñas que no solamente viven en la costa sino que de la costa entran hacia tierra adentro digámoslo así además hay el contraste de los bellos paisajes que podemos encontrar en el lugar este contraste de zonas desérticas en el exterior y además aguas tranquilas en donde podremos ver delfines podemos ver peces ballena que son los los el tiburón ballena es este pez enorme con el que se puede nadar además de las ballenas grises ballenas azules ballenas jorobadas en la isla de san pedro mártir que está es del estado de sonora está hacia el norte del el golfo de california está el santuario de esta ave que es el ave que se llama bobo de patas azules más grande de américa del norte está en este lugar es muy importante la región para toda la biodiversidad que se tiene en el área pero no solamente lo que vive afuera lo que vive abajo del agua también es muy muy importante este esta imagen de este arrecife es de la zona de cabo pulmo cabo pulmo es ok si tenemos la península de baja california del lado del océano pacífico está cabo san lucas del lado del golfo de california está cabo pulmo este es el arrecife de coral vivo más grande del pacífico del pacífico americano es el otro es el segundo más grande a nivel mundial después del de australia y junto con el arrecife que tenemos en quintana roo y belice en el mar caribe son los dos arrecifes más importantes de américa del norte es como nos dice rosalía los colores al momento de estar nadando en este lugar es algo de otro mundo poder nadar y poder ver todos los pececitos poder ver todos los corales poder ver todos los animales que tenemos en esta región es impresionante es otro mundo de verdad que si alguna vez han visto tal vez la película de buscando a Nemo y Nemo que es este pececito que vive en los arrecifes precisamente bueno que va hacia Sydney que va hacia Australia son lugares en donde vive muchísima 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 fauna y que son realmente muy muy importantes este arrecife en específico es un área protegida desde 1995 el arrecife tiene 25 mil años de edad recordemos que un arrecife de coral es un ente vivo no solamente son piedras que han nacido ahí no es un el arrecife es un animal vivo que está ahí que tiene que que genera más vida por al momento de que él está vivo entonces es bien importante protegerlo como les pongo aquí en la imagen desde 1990 desde 1995 es zona protegida entró al programa de parque nacional en hace hace no muchos años que implica un parque nacional que no haya pesca comercial y que el turismo esté regulado esto es bien bien importante y les pongo de ejemplo simplemente Cabo Pulmo porque es una comunidad es una región que se han organizado muy muy bien para poder proteger su región pero no es la única el golfo de california es enorme más de mil kilómetros de distancia me refiero de sur a norte de norte a sur en donde toda la región costera está llena de diferentes de diferentes cosas que se deben de proteger además es una área de reproducción y de conservación como les decía a Baja California llegan cinco de las siete especies que llegan a México de tortuga marina sin este sin estos lugares no había forma de proteger estas especies además se encuentran en la región tres de las especies de tiburón más grande que existen en el mundo se pueden ver en las zonas de Baja California no en el golfo pero sí en la zona sur de Baja California se pueden ver tiburones blancos tiburón tigre tiburón toro que son los tres de las más grandes especies de tiburones es un santuario de tiburones como les decía Cabo Pulmo es un parque nacional y la comunidad se ha realmente organizado muy muy bien estuve leyendo que hace algunos años querían poner grandes cadenas hoteleras en la región así como lo tienen en Cabo San Lucas querían hacerlo en Cabo Pulmo pero la misma comunidad el mismo gobierno del estado se organizaron muy muy bien para evitar que esto sucediera y hasta el momento lo están logrando es por eso que les digo que si alguien tiene la oportunidad de ir a visitarlo realmente podamos investigar con qué compañía vamos a hacer ese recorrido con qué compañía vamos a ir al avistamiento de ballenas para que estemos seguros de que la compañía sigue todas las regulaciones de acuerdo a la protección y a la conservación de la zona es realmente muy muy importante bueno vámonos un poquito de corrido con el siguiente estado con el siguiente lugar que es patrimonio de la humanidad este está en el estado de Colima y me voy un poquito de corrido porque también es un patrimonio natural el archipiélago de Revillagigero este fue nombrado en 2016 es de los últimos nombramientos que vamos teniendo es un conjunto de cuatro islas que están ubicadas en el océano pacífico ya bien lo decía hace ratito que las islas marías es algo que es conocido sabemos hemos leído hemos escuchado hemos visto alguna película en donde mencionan a las islas marías pero las islas el archipiélago de Revillagigero tal vez no sea tan conocido donde está tres de las islas las islas Isla Socorro que es la isla más grande más la isla San Benedicto y la isla Roca Partida están en línea recta desde Manzanillo Colima a unos 700 kilómetros o a unos 450 desde Cabo San Lucas desde la península de Baja California además de la isla Clarión que está en total a casi 1100 kilómetros de distancia no son islas que estén realmente muy muy cerca y cuando estuve haciendo la investigación antes de la pandemia sí había una compañía que realizaba tours a la región este recorrido esta salida duraba siete días es un recorrido de siete días en donde bueno el precio era cercano a los 2.500 dólares no es barato no pretendería yo que fuera más barato en realidad tendría que ser realmente pues caro porque nos dan pasaje hospedaje todo eso pero además sirve para la protección de la zona es por eso que realmente tendrían que regular el gobierno no han abierto no han hecho el proyecto turístico porque están en conflicto con los pescadores de atún por ejemplo el 20% de la de la pesca de atún que consumimos en México viene de esta región entonces bueno tienen esos conflictos con otras industrias que pues no dejan de ser menos importantes pero que bueno la caza en exceso en este caso del atún que es el ejemplo que les estoy poniendo pues puede causar un conflicto grande con el equilibrio de la región estas cuatro islas no son grandes realmente no son muy grandes esta de la imagen es la isla Clarión que es la isla que está más alejada de la costa continental son 20 kilómetros cuadrados no muy grande realmente muy muy chiquita las otras tres es la isla San Benedicto que es una isla de poquito menos de 6 kilómetros cuadrados para los que vivimos en la ciudad de México el centro histórico de la ciudad de México más o menos es una región de 5 kilómetros cuadrados entonces imagínense que esta isla es prácticamente un poquito más grande que el centro histórico de la ciudad de México ¿por qué son importantes? porque de acuerdo a las normas internacionales siempre que hay un enclave o siempre que hay un pedacito de tierra en el océano reclamado por algún país este es reconocido por las Naciones Unidas y por lo tanto las aguas continentales de ese país se extienden en un diámetro de 200 kilómetros a la redonda es decir las aguas continentales de México se extienden gracias a estas pequeñísimas islas en el océano en el océano pacífico la isla más grande es la isla Socorro es una isla de 132 kilómetros cuadrados para que nos demos una idea de qué tan grande es 132 kilómetros cuadrados la alcaldía Tlalpan en Ciudad de México que Tlalpan es de las alcaldías es la segunda alcaldía más grande que incluye el parque nacional del de la Jusco es de 122 kilómetros cuadrados entonces esta es un poquito más grande que una de las alcaldías de Ciudad de México realmente muy muy pequeña y esta es la que más llama la atención la isla roca partida que estas son .014 kilómetros cuadrados son 140.000 metros cuadrados ¿cuánto es eso? el Zócalo de la Ciudad de México son alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados de 50.000 metros cuadrados perdón entonces esta roca esta pequeña isla es apenas tres veces el tamaño del Zócalo capitalino realmente muy muy pequeña que tienen de importante este lugar toda la vida submarina que hay en este lugar en las islas gracias a las islas Río Villajigedo animales como los delfines animales como las mantarrayas tienen protección no sólo de México sino a nivel internacional por ser patrimonio de la humanidad tenemos también diferentes especies de tiburones hay más de 20 especies de tiburones que viven regularmente vamos digámoslo así que se pueden encontrar en este lugar especies de tiburones grandes no solamente los peces pequeños digámoslo así además hay las rayas en este caso hay más de 10 especies de rayas en la fotografía tenemos rayas gigantes que son animales pacíficos digámoslo así si no los molestamos no son carnívoros digamos como los tiburones en el imaginario que tenemos igual de la película tiburón o cosas así por el estilo son animales muy muy tranquilos es importante de nuevo y a lo mejor suena un poco repetitivo después de haber visto tantas zonas naturales que la protección es lo más importante de este lugar poder realmente reconocer que tenemos una gran variedad de especies viviendo bajo el agua es básico para nuestro para nuestros ecosistemas además es el santuario más grande de tiburones en la zona o sea no solamente viven los tiburones es donde los tiburones son protegidos no son cazados porque bueno en algunos países por ejemplo Japón hacen la sopa de aleta de tiburón la aleta de tiburón es realmente muy muy valiosa y lo único que cazan del tiburón o lo único que aprovechan del tiburón es la aleta y todo lo demás lo desperdician entonces este estos lugares naturales son realmente muy importantes porque nos ayudan a entender realmente que son lugares de protección ¿cómo vamos chicos? bien dejamos ahorita a un lado los los naturales y nos vamos al patrimonio cultural en el estado de Jalisco es tiene tres sitios patrimonio de la humanidad su capital es Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país fue fundada en 1539 y fue la capital del reino de Nueva Galicia que incluía a Jalisco Aguascalientes y Zacatecas fue el segundo sitio más importante del México colonial de la Nueva España aquí tenemos en la parte de abajo el logotipo de este reino de Nueva Galicia y lo pongo ahí porque bueno también es hogar de las gloriosísimas Chivas de Guadalajara que bueno para todos debe ser conocido que es el equipo más importante y si no me creen pues ni moro ahí la próxima platicamos en una de esas vámonos al patrimonio que hay en la ciudad de Guadalajara el hospicio Cabañas de Guadalajara este es un edificio de los subúltimos años de la colonia como comercial que tenemos en una plática anterior por ahí de octubre más o menos platicamos de la arquitectura nuevo hispana lo dividimos en dos pláticas y tocamos precisamente el estilo neoclásico y hablamos bueno Eli que fue la que nos dio esa plática habló un poquito acerca de este de este edificio si quieren estas si quieren tener acceso a alguna de estas dos pláticas de verdad solo escríbanos por whatsapp a un mensaje directo de facebook y con gusto les podemos hacer llegar la lista de pláticas anteriores que tenemos y pueden tener acceso a esta ¿dónde está? bueno la ciudad de guadalajara viajando desde ciudad de méxico está unas cinco horas más o menos en carretera unos 540 kilómetros desde la ciudad de méxico y llegando al centro histórico que el centro histórico de guadalajara no es patrimonio por alguna extraña razón no es patrimonio de la humanidad pero si lo es el hospicio cabaños está unos diez minutos caminando desde la catedral basílica de la asunción de maría santísima la catedral de guadalajara vámonos a conocer un poquito nada más de la historia de este lugar en la imagen de la izquierda es la representación del retrato de juan cruz ruiz de cabañas y crespo él fue el obispo de guadalajara y fue nombrado así en 1795 él cuando llegó tenía el proyecto de hacer una casa de expósitos que es una casa un orfanato digámoslo así para niños recién nacidos que fueron abandonados él le pide el permiso al rey al rey carlos cuarto se lo pide en cuanto llega a guadalajara y el rey le otorga el permiso en 1803 pero con la condición de que ampliara la atención de este lugar no solo a huérfanos sino también a ancianos a enfermos y a lo que se llaman caminantes pobres es decir gente sin hogar que no tiene ningún lugar en donde estar bueno fueran protegidos precisamente por este por el amparo de este lugar ¿por qué estas dos imágenes que les pongo aquí? bueno a la imagen de la izquierda es un un mural pintado por José Clemente Orozco que está dentro del hospicio cabañas y la imagen de la derecha es lo que bueno la estatua ecuestre de carlos cuarto o comúnmente llamado el caballito que está en la plaza Manuel Tolzá aquí en Ciudad de México pero que es precisamente hecho por Manuel Tolzá ¿por qué estos dos personajes? bueno ¿por qué Manuel Tolzá en principio? el edificio fue diseñado por este famoso arquitecto valenciano entre el tiempo que les dieron el permiso en 1803 hasta que lo terminan en 1810 se lo aventaron realmente muy muy rápido lo construyeron muy rápido funciona como hospicio desde ese momento ¿qué sucede en ese momento? en México inicia la guerra de independencia el hospicio Cabañas bueno el que conocemos hoy como hospicio Cabañas es sitio para algunos eventos de la independencia también sufre con la guerra de reforma que es este evento en la historia a mediados del siglo XIX en donde la iglesia y el estado bueno el estado decide expropiar los bienes de la iglesia y al ser este una propiedad de la iglesia le expropian muchísimos terrenos actualmente el hospicio Cabañas tiene aún así es grande tiene una superficie de 23 mil metros cuadrados es un espacio grande pero sufrió una reducción durante la reforma y también sufre con algunos eventos de la revolución pero aún así nunca deja de funcionar como hospicio como esta casa de ayuda a los pobres y a los niños abandonados a los ancianos sino hasta 1980 en 1980 el gobierno de la ciudad de Guadalajara el gobierno de Jalisco deciden cerrar esta ubicación del hospicio Cabañas y trasladan el hospicio a unas nuevas instalaciones y a partir de 1983 funciona como el Instituto Cultural Cabañas una casa de culturas y un museo en la imagen tenemos una exposición del muralista portugués Almada de Negreiros que fue hace unos años unos cuatro años bueno cinco años en este lugar es un sitio muy muy importante para visitar no solamente porque bueno es patrimonio de la humanidad sino que además tenemos exposiciones temporales y exposiciones permanentes en este lugar pero además tiene los murales de José Clemente Orozco es un conjunto de 57 murales que fueron de 57 frescos que fueron pintados entre 1937 y 1939 en una carta que José Clemente Orozco le escribe al gobernador de Jalisco en 1940 le dice que esta al momento es la mayor obra mural mexicana jamás pintada ya en ese momento 1940 ya se había pintado la CEP ya se había comenzado a pintar ya se había terminado la obra en Palacio Nacional y pues bueno José Clemente Orozco considera que esta es la obra más importante pintada por supuesto bueno es impresionante pero que podrá decir él el autor de su propia obra por supuesto en este lugar como les digo se encuentran más de 57 murales en diferentes temáticas muchas de ellas relacionadas con la historia de Guadalajara la historia de México y la historia en realidad del hospicio como tal ya vimos una imagen del obispo que funda este lugar pero tal vez una de las partes más impresionantes cuando uno lo puede visitar es la cúpula que tiene este mural que es llamado Hombre en Llamas de acuerdo a algunos historiadores algunas fuentes este Hombre en Llamas la interpretación que le da es que Orozco pinta los cuatro elementos fuego aire agua tierra representados por cuatro personajes importantes para el muralismo mexicano de acuerdo a esto este Hombre del Centro sería el mismo Orozco este personaje de aquí es Doctor Atl Gerardo Murillo representando el agua este personaje de acá es David Alfaro Siqueiros representando al viento y no se alcanza a ver digo en la fotografía aquí nada más se ve la orejita pero representando a la tierra está Diego Rivera por supuesto bueno esto es simplemente una interpretación la más común la más que los historiadores tienen está más de acuerdo pero bueno no es más que una interpretación vámonos con el siguiente del estado de Jalisco el paisaje de Agaves y las antiguas instalaciones industriales de tequila 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 es una de las palabras mexicanas que más se conocen en el mundo es la bebida mexicana por excelencia en donde todo el mundo dice si vamos de fiesta tequila y si no hay tequila entonces dicen no es fiesta por supuesto podemos tener fiesta con tequila y con muchas otras cosas pero bueno es una palabra realmente muy muy conocida ¿dónde está? el pueblo de tequila está ubicado a una hora aproximadamente desde la ciudad de Guadalajara pero lo que es patrimonio de la humanidad no es el pueblo de tequila como tal sino es el paisaje de Agaves en la zona de Jalisco así que se incluyen algunos pueblos como los que les pongo aquí en la imagen como Magdalena que son haciendas tequileras Magdalena Amatitlán el Arenal y esta de aquí abajo Teuchitlán es importante también porque tiene una zona arqueológica que se incluyó en el en el patrimonio de la humanidad la zona de Huachimontones que es una zona que tiene un templo un templo prehispánico en forma circular es realmente muy muy importante que podríamos meternos un poquito más en ella pero decidí no meterme porque si no nos íbamos a perder y de por sí ya ahorita vamos atrasados vamos a hablar del tequila el tequila es bueno se conoce un fermentado de agave desde épocas prehispánicas pero el proceso del destilado llegó con la llegada de los europeos en 1538 se le conoce ya como el destilado a este destilado de agave como vino de mezcal o mezcal tequila recordemos el mezcal es el destilado que se hace de una planta de agave y se puede hacer en muchas regiones de nuestro país y de diferentes plantas pero para que sea de tequila solamente debe de ser de una región y del agave azul es decir es en específico este de acuerdo a los historiadores fue don Zenobio Sousa el entonces dueño de la casa tequilera Sousa el que decide quitarle el nombre de mezcal tequila y le pone solamente tequila o sea es el que le llama a esta bebida como tal tequila este mural está en la en el casa museo de Sousa en la zona de tequila en Jalisco y bueno es una de las atracciones que se pueden conocer en la región la región del pasaje de los paisajes de agaves son todas las regiones que están alrededor del volcán de tequila que es este que vemos aquí en la imagen es un volcán que está inactivo desde hace 220 mil años y por el tipo de volcán que era en la antigüedad hay muchas obsidianas en la región la obsidiana es este cristal negro cristal de origen volcánico que si se puede pulir se vuelve un cristal muy filoso que sirve para cortar esa es una de las acepciones esa es una de los posibles orígenes del nombre tequila viene de la palabra tecuilo refiriéndose precisamente a la obsidiana a lo que corta hay otra acepción hay otra posible origen del nombre de la palabra tequila que viene de tecuilan refiriéndose al lugar de trabajo no se ponen hay fuentes incluso en información del INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia fuentes que dicen no el origen de tequila es tecuilo y hay fuentes que dicen es tecuilan entonces bueno hasta que los que se dedican a estudiarlo no se pongan de acuerdo pues no podremos saberlo con esa actitud lo que sí podemos saber es que el origen de este trabajo es precisamente bueno de las antiguas instalaciones pero el origen del trabajo es cuando el gimador la persona que corta que corta la piña del tequila empieza a cortar todas las hojas de esta planta y lo que se rescata para poder producir la bebida es precisamente el corazón de la planta la piña del tequila entonces bueno tanto lugar de trabajo como el que corta son palabras que están relacionadas incluso hoy al proceso del tequila yo no lo sabía les voy a ser bien bien honesto yo no lo sabía yo pensaba que el tequila solamente se producía en Jalisco y si sabía bueno en algunos municipios de Nadiarit pero también se produce con denominación de origen es decir es tequila original en Guanajuato y en Zacatecas y también en algunos municipios en 11 municipios para ser más exactos del estado de Tamaulipas porque ellos dijeron en Tamaulipas oiga nosotros también producimos tequila tenemos el mismo tipo de planta el mismo tipo de terreno podemos hacer lo mismo y es prácticamente la misma bebida así que desde 1977 el tequila de Tamaulipas también tiene denominación de origen el proceso de tequila lo que es parte del patrimonio comienza bueno cortando la pilla del tequila después se cocina esa planta en hornos aquí en la imagen al lado izquierdo tenemos estos hornos artesanales después de que se cocina la planta se hace la molienda digámoslo así en una taona que es el nombre correcto de esta gran piedra y este molino donde deshebran digamos la piña y después se lleva a las ollas de cobre para el destilado del tequila esto es importante interesante porque este es el proceso de tequila tradicional pero como el tequila se ha vuelto una bebida tan reconocida a nivel mundial y por lo tanto tiene mucha demanda los procesos tienen que acelerarse y hay algunas compañías algunas destilerías que deciden hacerlo cambiando el proceso utilizando esta especie de ollas del lado izquierdo el nombre correcto es autoclave que es una especie de olla express muy grande en donde se meten todas las pillas se cocen se muelen y después se llevan a ollas de acero inoxidable ¿qué sucede? cambia el sabor cambia la calidad del tequila por supuesto que puedes producir muchísimo más pero se vuelve una bebida mucho más ruda si lo queremos ver así por eso muchos extranjeros por eso muchas personas dicen es que el tequila es horrible porque me lo tomo y al día siguiente tengo la peor cruda de la historia por supuesto eso dicen cuando tienen la peor cruda de la historia y el siguiente fin de semana cuando les dicen vámonos de fiesta va a haber tequila ahí están de nuevo tomándose su tequila sin importar que les produjo la peor cruda de la historia pero eso no pasa con todos los tequilas todos sabemos que existen muchísimos tipos de tequila muchísimos tipos de calidades incluso en la siguiente parte del proceso es el añejamiento puede haber tequila joven puede haber tequila reposado que se deja un par de meses en las barricas puede haber tequila añejo y todos estos tipos de tratamientos cambian el sabor del tequila y de ahí toda la variedad de tequilas y calidades y precios que podemos tener en esta imagen es una imagen que tomé de la casa José Cuervo que es la casa la casa tequilera más antigua de México que aún sigue funcionando trabajan desde 1795 y es una empresa 100% mexicana aún está al frente de la casa José Cuervo la presidencia es son mexicanos lo cual es bien bien importante porque hay muchas casas tequileras casas de mezcal casas cerveceras que ya no son sus dueños ya no son mexicanos entonces bueno de ahí la importancia que radica precisamente la empresa José Cuervo ¿qué se puede hacer en el pueblo de tequila por ejemplo? el pueblo de tequila es un pueblo mágico tiene esta denominación que el gobierno de México le dio a diversos pueblos para que pudieran verse beneficiados por el turismo en la imagen tenemos al fondo la iglesia del templo de Santiago se puede visitar además del pueblo la hacienda y la destilería de José Cuervo además está el tren José Cuervo Express el que es muy famoso porque nos da este recorrido alrededor de los paisajes tequileros que al final de cuentas es lo que es patrimonio de la humanidad entonces bueno podemos verlo y disfrutarlo en esta región es un pueblo que ha realmente diseñado sus proyectos turísticos para poder beneficiarse del beneficiarse ellos y beneficiar a la comunidad del nombramiento de patrimonio de la humanidad si ustedes vienen a México viven en el extranjero y vienen a México ir de visita a Guadalajara es importante y el pueblo de Tequila está a una hora de camino y realmente es un lugar que vale mucho mucho la pena para poder visitarlo ¿alguien quiere un tequila? sería bueno poder ahorita sentarnos y disfrutar un buen tequila con limón muchas gracias a todos por disfrutar este tequila con nosotros pero todavía no acabamos nos faltan dos sitios patrimonio espero no poder no tardarme tanto de verdad yo dije no, no no voy a tardar tanto ya ve ya nos echamos dos horas aquí el estado de Zacatecas Zacatecas se convirtió en la en la segunda ciudad más importante de la nueva España como ya les dije hace ratito que hablamos de Jalisco es parte del del reino de Nueva Galicia la ciudad de Zacatecas es fundada en 1546 pero en 1585 debido a la importancia que tiene por la extracción de minas se le otorga el nombre de muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de Zacatecas aquí el centro histórico de Zacatecas sí es nombrado patrimonio de la humanidad lo es desde 1993 para poder platicar tratar de resumir lo más posible aquí me quise enfocar precisamente en la catedral pero bueno antes primero ¿cómo llegamos? desde la Ciudad de México son alrededor de 600 kilómetros de distancia unas 5 horas en carretera desde la Ciudad de México por supuesto pasamos por San Luis Potosí o se puede pasar por Guanajuato que Guanajuato también es patrimonio de la humanidad ya lo revisamos en la plática anterior está muy cerca de Guadalajara bueno relativamente cerca de Guadalajara y muchas cosas para ver alrededor de Zacatecas en la imagen tenemos la catedral basílica de la asunción de María de Zacatecas esta catedral fue construida entre 1729 y 1772 como ya les dije Zacatecas bueno se convirtió en la segunda ciudad más importante de la Nueva España después de Ciudad de México fue la ciudad más importante de la Nueva España así que cuando construyen su ciudad construyen una pequeña iglesia después al poco tiempo se dan cuenta de el nivel de riqueza que tiene la ciudad y dicen bueno necesitamos una iglesia más grande así que tienen el proyecto de construir una segunda catedral pero dicen no 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 necesitamos tener una iglesia todavía mucho más impresionante una iglesia que sea digna de los aristócratas de la plata como ellos mismos se decían así que deciden tirar ese segundo intento de iglesia y construyen esta que es una de las iglesias de las catedrales más bonitas que tenemos en México la portada de nuevo como ya les dije si queremos aprender un poquito más de arquitectura que es tremendo y muy profundo el tema de la arquitectura virreinal podemos tenemos las dos pláticas disponibles de arquitectura novohispana podemos revisar un montón de cosas aquí en el por ejemplo en este tipo de fachada vemos el barroco en su máxima expresión que fue cuando terminan el exterior de la de la catedral con todos estos elementos fitomorfos es decir plantas alrededor de las columnas un montón de detalle que tiene esta catedral pero lo más bonito tal vez de la catedral lo más novedoso lo más novedoso lo más nuevo está al interior de la catedral como cualquier catedral que fue reconstruida a lo largo del tiempo en la Nueva España algunos de los detalles se terminan en el estilo barroco pero hay algunos otros detalles que se terminan en el estilo neoclásico como algunas de las capillas laterales que están en esta catedral en la imagen de la derecha tenemos el altar de Nuestra Señora de las Zacatecas y del lado izquierdo está el altar del Sagrado Corazón de Jesús pero aquí lo más novedoso viene porque en Zacatecas decidieron renovar restaurar la catedral en años recientes el altar mayor de la catedral de Zacatecas es impresionante porque no encuentro otra palabra para poder mencionarlo es un retablo que se hizo en el año 2010 y les voy a poner una imagen un poquito más con un poco más de acercamiento porque este retablo es muy bonito en un estilo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en una catedral de tantos años en una catedral nuevo hispana para este para este altar se utilizaron 25 kilogramos de oro de 24 kilates ya en las pláticas anteriores de nuevo en la que tuvimos de arquitectura y en algunas que tuvimos de iconografía revisamos la capilla del rosario en Puebla en el templo de Santo Domingo y ahí Eli nos platicaba que esa iglesia esa capilla tiene oro sólido no la lámina de oro oro sólido de 24 kilates pues esta es otra que si encontramos que encontramos en esta investigación que no es de esa época apenas tiene 10 años de existencia este altar pero que también está hecho de oro de 24 kilates además tiene 11 esculturas al centro está la Asunción de María hechas de bronce tenemos a San Joaquín a Santa Ana los padres de la Virgen María además tenemos a San Francisco está también Santo Domingo que podríamos reconocerlos ya sin necesidad de que alguien nos los vaya explicando precisamente por las pláticas de iconografía que hemos tenido pero me parece que esta este altar vale la pena para ir a visitar el el esta catedral solamente el altar en ese altar está un ladito y padre sí déjame en la en la foto anterior porque en parte de las 11 esculturas en esta no se alcanza muy bien a ver aquí porque bueno están las letras que le puse para el subtítulo y este incluso en el nombre de todos los santos que tenemos aquí bueno tenemos a la Asunción de la Virgen María San Joaquín y Santa Ana tenemos a San Juan Bautista a San Agustín que es uno de los pilares de la iglesia también San Francisco Santo Domingo San Antonio de Pava San Ignacio de Loyola y está San Mateo Correa que es Zacatecano este santo es Zacatecano San Mateo Correa y está el Beato Miguel Agustín Pro que es el padre que precisamente Sandra nos está comentando que también es Zacatecano lo cual es realmente muy muy importante porque el artista que hizo esta obra es Javier Marín quiso incluir bueno el artista y por supuesto la administración de la iglesia quisieron incluir precisamente a un santo Zacatecano y a un Beato Zacatecano lo cual es realmente muy muy importante ¿no? ¿conoces este altar Sandra? ¿lo has visitado alguna vez? este altar yo no lo conozco pero me parece que solamente con tal de verlo vale la pena poder ir a visitar este lugar bueno además no solamente está la catedral recordemos que Zacatecas es patrimonio de la humanidad el centro histórico tenemos el museo Rafael Coronel que está ubicado dentro del ex convento de San Francisco hay plazuelas hay escalinatas hay edificios que podemos disfrutar como cualquier ciudad colonial de la época o sea cualquier ciudad que se fue fundando durante la nueva España y que podemos verla hoy en el México moderno además los interiores de los lugares por supuesto Zacatecas es un lugar de minas hay lugar museos en los que podemos visitar los interiores de la mina está el museo Manuel Felguérez que también Manuel Felguérez falleció hace un par de años era un artista también zacatecano que tiene este arte surrealista además está el museo Pedro Coronel en el ex colegio de la purísima concepción y el museo de Guadalupe también en un ex colegio propaganda FIDE fuimos hace cinco años con la causa de la canización del padre pro mira y te gustó me imagino que está increíble este altar o sea debe de ser impresionante poder realmente ver algo moderno que no choca con lo antiguo eso creo que es el gran legado que nos deja este altar en específico bueno yo creo que si estoy de acuerdo contigo quisiera ir a visitarlo tal vez otra ruta que tengamos que hacer para ir a visitar Zacatecas quien se apunta yo me apunto para ir a visitar Zacatecas vámonos con el último que vamos a revisar el día de hoy el camino real de tierra adentro les tengo que confesar algo este fue el que más trabajo me costó si de por sí todos me han costado trabajo poder resumir toda la información que está de los sitios patrimonio este me costó muchísimo trabajo para poder resumirlo y fue una de las razones por la que dije bueno vamos a tomarlos con calma y tendremos que dividir la plática en dos porque el camino real de tierra adentro es un sitio patrimonio de la humanidad compartido por nueve estados de la república todos los que estamos bueno todos los que los estados que están en color azul incluyen el camino real de tierra adentro es un itinerario cultural que es un itinerario cultural bueno es de acuerdo a la unesco es una vía de comunicación histórica ya sea terrestre o marítima que tuvo importancia en su momento en alguna región uno de los caminos uno de los itinerarios más conocidos a nivel mundial que también es patrimonio de la humanidad es el camino de Santiago de Santiago Apóstol que termina en precisamente al norte de España en Santiago de Compostela realizando esta peregrinación que realizó Santiago por varios países incluyendo España Francia Alemania Suiza en el norte de Europa es precisamente esto lo que es un itinerario cultural en el caso de el camino real de tierra adentro es lo que tengo en el mapa para mostrarles pintado en color rojo este itinerario implica un cambio intercambio de bienes vinculados a la minería la plata el oro y diferentes metales que se van encontrando y piedras perciosas que se van encontrando a lo largo del camino pero lo más importante es las relaciones sociales culturales y religiosas que se fueron dando es decir el intercambio de ideas no solamente era el comercio de plata de norte a sur o por ejemplo de mercurio que era importado de Europa el mercurio de sur a norte del centro al norte este camino se le conoce se le conocía como el camino a Santa Fe era un tramo de casi 2500 kilómetros que iba desde la ciudad de México hasta lo que hoy en día es Santa Fe en Nuevo México en el sur de los Estados Unidos también recibió el nombre de camino de la plata pero solamente entró inscrito como patrimonio un tramo de 1400 kilómetros desde la ciudad de México hasta la que se llamaba valle a la ciudad de valle de San Bartolomé hoy es la ciudad de valle de Ignacio Allende solamente solamente 1400 kilómetros de los 2500 entonces eso quiere decir que hay todavía 900 kilómetros que por alguna razón no fueron incluidos que todavía pueden ser incluidos y que se deberá de trabajar para poder incluirlos dentro de este itinerario cultural patrimonio de la humanidad esta ruta de 1400 kilómetros incluye 60 sitios diferentes inscritos es decir 60 puntos son patrimonio de la humanidad en este camino desde el punto más al sur al bajo de su pantalla que es ciudad de México hasta el punto más al norte en la parte de arriba de la pantalla que es valle de Ignacio Allende aquí hay 60 puntitos que me dediqué no encontré este mapa este mapa lo hice yo por medio de Google Maps buscando las coordenadas y todo para poder realmente marcarlo y que nosotros entendiéramos la complejidad de este de este patrimonio de la humanidad entre todos estos puntitos hay pueblos por ejemplo en este que les estoy poniendo les estoy poniendo el nombre del bien como está inscrito es el ensamble arquitectónico del pueblo de Chalchihuites está en Zacatecas es un pueblo fundado en 1556 y en este caso es todo el pueblo el que está incluido incluyendo el kiosco incluyendo en este caso la parroquia de San Pedro Apóstol también hay haciendas varias esta que les presento aquí está incluida dentro del ensamble histórico del pueblo de Ojuelos que está en Jalisco el fuerte de Ojuelos que es parte de donde está esta hacienda fue fundado en 1569 además hay templos o sea la pura iglesia dentro del pueblo en este caso es el templo de Nuestra Señora de Los Ángeles en el pueblo de Noria de Ángeles también en Zacatecas el pueblo fue fundado en 1824 además de templos también hay puentes porque recordemos este es un camino y en el camino pasabas por ríos y arroyos y entonces necesitabas un puente el puente en este caso es uno de los puentes más fotografiados dentro del camino real de tierra dentro es el puente de Ojuelos en Jalisco pero no solamente este este se ve relativamente bien conservado hay algunos otros lugares que no están tan bien conservados como este otro puente que les presento que es el puente del Fraile este está muy cerca de la ciudad de San Miguel de Allende pero con esto es tratar de recordar que no solamente es el pueblo o el conjunto de edificios alrededor de cierto lugar sino también puntos específicos o lugares que fueron como este aquí que les presento en pantalla que es el templo de San Pantaleón Martín en el pueblo Noria de San Pantaleón es un pueblo fantasma actualmente era una mina que en su momento funcionó pero que porque la mina cerró el pueblo fue abandonado pero está incluido como patrimonio de la humanidad gracias a este itinerario cultural además de estos 60 bueno no de más dentro de estos 60 sitios inscritos hay 5 sitios que fueron previamente nombrados patrimonio de la humanidad es decir que cuentan con el doble nombramiento del patrimonio de la humanidad no sé si alguno de ustedes quiera o sepa este el nombre de estos regreso 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 la imagen si sepa el nombre de estos de estos lugares ya los iremos revisando un poquito más adelante si quieren mientras tanto y no están dormidos todavía escríbame el nombre por favor a ver si le van adivinando la forma de tratar de explicarlo este patrimonio para poder entenderlo porque es importante el camino de tierra adentro quise empezar desde este pequeño mapa mostrando las primeras los primeros puertos de la nueva España ustedes saben que los europeos querían encontrar una ruta de comercio entre Europa bueno los españoles entre Europa y Asia así que de casualidad descubrieron entre comillas y subrayado descubrieron América 1492 en sus expediciones llegaron a lo que hoy es México llegan y fundan en 1519 el puerto de Veracruz es la ciudad norteamericana más antigua la ciudad europea más antigua del continente de Norteamérica de Norteamérica y después Tehuantepec en Oaxaca que hoy es Salina Cruz en 1521 1527 y 1550 Acapulco que se convierte en el puerto más importante del Pacífico mexicano la ciudad de México es fundada como una ciudad europea como la nueva ciudad de México en 1524 la ciudad antigua la de México Tenochtitlán cae en 1521 pero los europeos habitan el centro histórico a partir de 1524 Exame dice Guanajuato si una de ellas es Guanajuato entonces ya tenemos una de las cinco que tienen este doble nombramiento pero vamos a conocerlas de una vez en el siguiente mapa vamos a revisar solamente las más importantes porque son 60 entonces nos cuesta muchísimo trabajo de abajo hacia arriba en su pantalla están las fotografías de los lugares que ya les presenté también les pongo la fecha de fundación aquí yo me equivoqué no debería ser 1521 es 1524 la ciudad de México que es esta imagen que tenemos aquí Santiago de Querétaro 1531 San Miguel de Allende 1542 Guanajuato 1546 y Zacatecas 1548 las presento así de sur a norte y en orden cronológico porque nos da una idea precisamente de eso cómo fueron los evangelizadores los conquistadores los nuevos habitantes de estas nuevas ciudades que se fueron fundando tomando como centro la ciudad de México fueron de sur a norte en tiempo y en distancia o sea en situación geográfica después de eso más al norte después de Zacatecas se funda la ciudad de Fresnillo Fresnillo Zacatecas aquí en la imagen les pongo el santuario de Plateros y se los pongo solamente este porque no solamente es la arquitectura que hay en el lugar sino como les decía es todo el intercambio de ideas todo el intercambio de relaciones de creencias que existen en el santuario de Plateros está uno de los santos más importantes del estado de una de las devociones más importantes del estado de Zacatecas y del centro del Bajío del centro de México está la devoción al santo niño de Atocha que implica toda la gente que va a ver al santo niño de Atocha que llega a este lugar de pueblos circundantes ¿por qué se crea esta devoción? precisamente por el camino porque hay conocimiento de que hay un niño Jesús que es milagroso que es importante ir a visitarlo y entonces cada año se realizan este tipo de peregrinaciones por eso es importante no solo este lugar sino ver que la cultura sigue viva en esta ruta que se traza como itinerario cultural patrimonio de la humanidad bueno más al norte en 1555 se funda la ciudad de Sombrerete en Zacatecas y la ciudad de Victoria de Durango la capital del estado de Durango que también el centro histórico es patrimonio de la humanidad 1563 después al mismo tiempo en 1563 aquí abajito se funda la ciudad de Lagos de Moreno que también es un centro importante no solamente en la región minera sino de devoción católica de reducción de la religión y finalmente en 1574 al norte se funda la ciudad de Valle de Allende hoy llamada Valle de Allende 1574 quedan dos puntitos verdes aquí en la mitad que son capitales hoy día de capitales de Estado Aguascalientes se funda en 1575 es decir después cronológicamente de Valle de Allende y San Luis Potosí en 1592 estas son también incluidas dentro dentro de la si me escuchan no si me escuchan me dicen en el chat que te perdimos no todos todos te escuchan bien ok este entonces 1592 se funda la ciudad de San Luis Potosí no quería dejar pasar bueno el itinerario cultural la ruta del camino real de tierra adentro es desde la ciudad de México hasta la ciudad de Valle de Allende estos son los 1400 kilómetros que incluyen los 60 sitios patrimonio de la humanidad pero no quería dejar pasar hasta donde llegaba el camino de Santa Fe el que les mostré en el primer primer mapa que son 2500 kilómetros después de que se funda en 1574 Valle de Allende Ciudad Juárez o el Paso del Norte se funda en 1569 y la ciudad de Santa Fe hoy en Nuevo México se funda en 1610 entonces sigue este orden cronológico que se van fundando diferentes ciudades y en el medio 900 kilómetros se van fundando diferentes villas hay diferentes pueblos diferentes puentes diferentes cosas que pueden sin duda incluirse en este patrimonio de la humanidad ¿por qué no se ha incluido? bueno porque debe de ser un trabajo realmente muy muy importante de la Secretaría de Turismo Federal de la Secretaría de Turismo Estatal al ser un trabajo binacional debe de haber un trabajo en conjunto con los Estados Unidos y con el Estado de Texas y con el Estado de Nuevo México para poder realmente trabajar en este itinerario cultural que realmente sería muy muy importante para la para la región aquí quiero hablarles rápidamente de una leyenda más que encontré en este Camino Real y por eso me costó tantísimo trabajo porque había muchísimos lugares para donde hacerse para poder platicarles espero ya no tardarme mucho quiero hablarles de estos dos pueblos en color rojo están en el Estado de Durango simplemente como referencia Victoria de Durango capital se fundó en 1563 de nuevo y Valle de Allende en 1574 la ciudad o el pueblo de Cuencamé en 1598 y al mismo tiempo el pueblo de Mapimí también en 1598 ¿por qué es importante? el bien inscrito en el pueblo de Cuencamé que es el pueblo que está más al sur se le llama templos del pueblo de Cuencamé y el Cristo de Mapimí aquí encontré una historia realmente muy muy interesante no sé si alguno de ustedes alguna vez la ha escuchado bueno dice la historia que el Cristo de Mapimí estaba en su iglesia en el pueblo de Mapimí y un jueves santo de 1715 estaba en todos en el en el convento que los conventos en esa época y más en el norte que era un norte salvaje por llamarlo de alguna manera estaban construidos en forma de fortaleza el jueves santo tuvieron un ataque de tribus nómadas todavía del norte tribus chichimecas del norte en donde querían aniquilar al pueblo aniquilar estos intentos evangelizadores en donde ellos no estaban de acuerdo con estas historias o estas nuevas religiones que nos estaban imponiendo así que el jueves santo de 1715 entraron con la idea de destruir al Cristo de Mapimí entonces un grupo de personas que sobrevivieron en este pueblo escaparon precisamente al sur a donde está este puntito verde un poquito más al sur a la sierra de Jimulco que está ubicado ya en el estado de Torreón en el estado contiguo de Torreón la idea era escapar hacia el este hacia el este acá creo que lo están viendo para acá hacia el este escapar hacia una a un pueblo en Torreón pero como el Cristo era grande pesaba 75 kilos media 1.95 era hecho bueno es hecho en caña de maíz entonces bueno tuvieron que ir descansando pero los venían persiguiendo en ese momento después de varios días varias semanas de estar escapando el párroco de la iglesia de San Antonio de Padua en el pueblo de Cuencamé escuchó acerca de esto y lo que estaba ocurriendo y dijo no saben qué vénganse para acá está más cerca Cuencamé de donde ustedes van a ir y lo protegemos protegemos al Cristo al señor de Mapimí así que se lo llevaron a la iglesia de San Antonio de Padua esto ocurrió el 6 de agosto de 1715 ahí llegó años después se tranquilizaron las cosas en el pueblo de Mapimí dijeron no saben qué ya aquí ya nos tranquilizamos ya podemos traer de vuelta al Cristo de Mapimí porque bueno acá es su hogar así se llama y dijeron sí cómo no pues vamos a llevarnos y de acuerdo a la historia el Cristo de Mapimí se hizo más grande y se volvió más pesado y no lo pudieron sacar de la iglesia así que decidieron dejarlo en el pueblo de Cuencamé lo volvieron a colocar en su altar y cada año el 6 de agosto se hacen las fiestas en donde se baja al Cristo de su altar y todos los pueblos alrededor realizan estas cabalgatas por medio de cabalgatas de carrozas tiradas por caballos en donde van y visitan la iglesia de San Antonio de Padua en el pueblo de Cuencamé precisamente el 6 de agosto esta es una de las peregrinaciones más importantes de la región en donde gente de Durango de Chihuahua de Torreón llegan a la zona a visitar el Cristo de Mapimí esto es precisamente lo que es la cultura viva que existe aún en el camino real de Tierra adentro por eso es importante este lugar y por eso es tan complicado poder decir si vamos a visitar uno de los sitios es que son 60 sitios que están integrados en esta ruta cultural al principio cuando empecé a diseñarlo y ya espero no tardarme más esta plática dije bueno de qué manera lo vamos a platicar porque si es posible hacer una ruta en donde ir visitando tomar el carro y poder irse hasta Chihuahua en carro planeándolo tristemente ahora tenemos que ir viendo en qué regiones estamos visitando pero poder ir visitando todos estos 60 sitios como les decía algunos son pueblos pueblos vivos con vida actual algunos otros son minas que están abandonadas pero que vale muchísimo muchísimo la pena poder visitar además de lo que se puede hacer para incluir en esta imagen que les pongo la tomé de la hacienda de encinillas que es un viñedo que está al norte del pueblo de valle de allende no está incluido como ruta en el templo en el camino real de tierra adentro pero tiene una iglesia también que es de finales del siglo dieciséis incluso vemos desconozco y se lo soy sincero desconozco si la cruz atrial que está aquí es siglo dieciséis o si es original del templo pero está el templo y está todo el paisaje de la de la región chihuahua es muy bonito durango es muy bonito incluso nuevo méxico estuve revisando algunas imágenes para poder incluirlas y decir bueno si podemos hacer esta ruta incluso hasta santa fe en nuevo méxico es realmente algo que sería bueno intentar hacerlo una vez en tu vida esta ruta comercial esta ruta turística cultural perdón así quiero terminar la plática pero no sin antes hacerles una pregunta y agradecerles a silvia a sandra a a ana a exae muchísimas gracias a valentín a gerardo a todos los que estuvieron en la plática hacerles una última pregunta porque bueno llevamos ya casi un año les puedo decir que yo de manera personal la última vez que realicé un tour antes de la pandemia que salí a trabajar fue el 20 de marzo de hace un año llevamos casi 11 meses ya en ya guardados y la pregunta que tengo por hacerles es ¿qué les gustaría visitar? ¿a dónde nos vamos a viajar? ¿a dónde vamos a decidir poder salir y decir hoy me quiero sentir libre y poder ir y visitar x o y lugar? aquí en estas dos imágenes bueno estas cuatro imágenes de dos pueblos diferentes son parte del camino real de tierra adentro son dos pueblos que están en Durango el pueblo de nombre de Dios está al sur de Durango como a una hora más o menos en donde no solamente está el pueblo el ensamble arquitectónico sino también está estas cascadas que están en la parte de abajo se llaman las cascadas del saltillo o sea se puede hacer ecoturismo en la región en la imagen de la derecha está la mina de Ojuela que también es patrimonio está como a una media hora 45 minutos del pueblo de Mapimí que les mostré ahorita en el mapa que también es una una mina fantasma es un pueblo fantasma pero tiene este puente colgante que se dice es el puente colgante más grande de toda América donde se puede hacer ecoturismo está como unas tres horas y media cuatro de la ciudad de capital Durango entonces bueno durante esta investigación de fotografías que intenté hacerlas grandes para que las pudieran apreciar para que pudieran realmente a través de la pantalla ver todos los colores como decían en algún momento toda la variedad de cosas que tenemos estos fueron los dos lugares que dije no sabes que me encantaría poder ir a visitar Durango que no conozco Durango conocer el centro histórico de Durango y poder visitar nombre de Dios y la mina de Ojuela así que esa es casi casi la tarea que les dejo para que cada uno podamos decir dónde quiero viajar a dónde me quiero escapar fuera de mi ciudad fuera de este confinamiento que todavía debemos de tener y que tenemos que tener mucho mucho cuidado todavía para poder visitar todos estos sitios que tenemos en México en nuestro país bueno chicos muchísimas gracias no sé si tengan alguna alguna duda alguna pregunta como ya les comenté al principio la primer parte de nuestra plática la tenemos en YouTube me parece que ya podemos ir revisando incluso cada uno de los 17 lugares o sea poner darle click a los 17 lugares me parece que ya está actualizado eso para que a lo mejor alguno u otro podamos ir revisando de manera rápida en esta segunda parte revisamos el norte y en tres semanas y revisaremos ocho lugares ocho sitios patrimonio en los estados que están en color verde lo haremos en unas semanas ya ahorita Ana les va a platicar un poquito de todo pero antes quiero agradecerles realmente a todos a María a Sandra a Silvia déjenme veo aquí quien más tenemos a Elena muchas gracias a Sandra Barchini a Sandra Díaz a Silvia Valentín muchas muchas gracias por acompañarnos el día de el día de hoy no sé si tengan alguna duda en el comentario los dejo con Ana muchas gracias hola chicos ¿qué les pareció? la verdad súper interesante Elena dice que se va a Chiapas y a Baja California pues mejor nos vamos a toda la república ya están de un lado a otro entonces creo que nos conviene fue una plática muy interesante como lo comenta Andrés muy difícil de cortar muchas cosas para realmente podernos dar una idea y creo que lo importante de esta plática es también que nosotros podamos hacer en algún momento una planeación para poder ir y visitar los lugares digo como México a pie por supuesto nos encantaría que nos acompañaran a recorridos e ir a visitar y salir de la ciudad de México e ir a otros lugares pero bueno por ejemplo ahorita aquí Silvia si no me equivoco también estás en el mundo del turismo y pues por ahí escuché bueno leí que Rosalía dijo colega entonces también está en el mundo del turismo lo más importante chicos para los que les guste hacer turismo es que busquemos y lo mencionó varias veces Andrés gente certificada gente capacitada para realizar estos estos viajes y sobre todo para que tengamos una información verdadera de lo que estamos viendo es muy interesante que alguien nos platique de la historia del lugar porque nos hace ver de un modo diferente esa iglesia grande impresionante que nos encanta para una foto pero que también tiene un trasfondo y tiene toda una historia al momento de ser construida y es por eso que pues nosotros en lo que podemos salir un poco más y bueno salir y hacer más cosas como guías de turistas vamos a seguir con estas pláticas tenemos ya programado febrero lo que resta de febrero y sobre todo marzo y ya estamos trabajando con abril por ahí tenemos pendiente la plática de la catedral metropolitana la estamos trabajando para poder ofrecerles algo muy bueno pero las próximas semanas en especial la próxima semana nos vamos a salir un poquito del contexto de qué es lo que ofrece México para visitar nos va a acompañar alguien que le encanta todo esto de relaciones internacionales y toda esta justamente esta relación que tiene México con el mundo él nos va a platicar un poquito de la historia de estas relaciones que se ha tenido a partir de el México independiente hasta la fecha va a ser una plática entretenida que nos va a enseñar una nueva forma de ver México o una forma diferente de ver México y divertida al menos eso nos prometió así que ya veremos qué tal está el sábado 27 de febrero nos vamos a ir a a platicar un poquito de estamos en el mes del amor y la amistad esta esta fecha como tal el 13 dijimos no está muy quemada así que no vamos a hablar de amores y desamores mejor lo dejamos ya para los últimos días de febrero y es justamente lo que vamos a hablar vamos a hacer una revisión de de estos sucesos un poco históricos leyendas nos va a platicar nuestro otro de nuestros compañeros de desde Grecia va a irse a otros lugares va a hablar de la historia de México vamos a regresar con la tercera plática de patrimonio para el primer sábado de marzo y de ahí también otra plática que nos pidieron hace unos días bueno hace unas semanas ocho venado que por ahí el chico que la va a dar que es un arqueólogo dice que es nuestro superhéroe prehispánico pues vamos a conectarnos y vamos a ver por qué dice que es el superhéroe prehispánico no me quiero tardar mucho porque pues ya tomamos mucho tiempo de su sábado y muchas gracias en verdad para todos los que se quedaron y si no tienen ninguna otra pregunta comentario gracias Silvia Elena Valentín Sandra Sandra Rosalía María Elena Ana Luisa si no tienen alguna otra pregunta duda todas nuestras pláticas las iremos subiendo y si les interesa alguna escríbanos ya sea por whatsapp por mensaje privado les mandamos la liga para que la puedan descargar entonces pues no sé si tengan algo más que agregar para Andrés muchas gracias Andrés por tu plática fue súper interesante muchas gracias a ustedes nos vamos por nuestro tequila que nos prometió que a mí ya me dio sed así que sed de la buena sed de la buena exactamente muchas gracias chicos nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos hasta la próxima semana adiós bye bye y